Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor Rossi en la Pop 101.5 Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas al verdadero ritual radiofónico de todas las noches. Y ahora, el de todas las noches es literal. De lunes a viernes. De 20 a 24. La noche pop es... Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y desde ahora y hasta la medianoche, juntos en la Pop 101.5. Historias de terror real. Bienvenidos a... La noche paranormal. Victoria, estás en vivo por teléfono. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto. ¿De dónde sos? Yo soy de Rusia. Vos sos rusa, pero vivís en Argentina, ¿verdad? Sí, hace dos años porque me quedé por pandemia. Ah, bueno. ¿Y hablas español? Sí, tranquilo. Pero mi historia voy a leer porque es como muchas palabras y no puedo como improvisar. Ah, bueno. Oíme, ¿esta historia te pasó en Rusia o acá? Pasó con mi mamá porque mi mamá es pintora y como todas las pintoras, como las personas con lo que tienen que ver con arte, vieron muchas cosas y mi mamá vio muchas cosas en su vida. Son como más sensibles, ¿no? Claro, claro. Para este mundo. Y yo desde mi infancia salgo del cuerpo astral. Yo tengo eso. Vos podés salir, digamos, tu espíritu, tu alma sale de tu cuerpo. Digamos que no es alma, es cuerpo astral porque tenemos varios cuerpos. Claro. Y sale cuerpo. Alma nunca sale del cuerpo. Es verdad, si no fallecés, tu cuerpo astral se puede desdoblar. Claro. Y ahí ya podés hacer cualquier cosa. Y te podés ver a vos misma. Y puedo ver a mí misma, pero no siempre pasa. Generalmente cuando salís del cuerpo, salís en tu departamento donde empezaste a dormir, pero a veces o a menudo, por ejemplo, si tiraste algún armario que era antes, lo podés volver a ver. O sea, ahí es totalmente otra cosa. No es como en la vida real. Y en el espejo podés ver a algún monstruo o otra persona. O por ejemplo, si tenés 40 años, podés ver a la chica de 20 años. Podés ver cualquier cosa. Y cuando salís en la calle, podés ver cualquier naturaleza. Y no, o sea, no es totalmente otra cosa que con la vida real. Así es como un cuento y el mundo de tu fantasía. Es muy importante que nos cuentes, si querés, antes de relatar la historia de tu madre, ¿cuál fue la primera vez que pudiste vivir este viaje astral, esta salida del cuerpo astral? Yo tenía 6 años y me desperté sintiendo que alguien me aprieta el pecho. Y después de eso salí, o sea, fui a la cocina para tomar algo, abro la heladera, tomo y después voy a la ventana. O sea, me di cuenta que algo es raro, porque como el aire es muy suave. Porque aire ahí es totalmente otra cosa. Te des sentimiento de lo que estás volando, algo así. El cuerpo es muy livio, liviano. Y en la ventana, o sea, teníamos el invierno, está todo lleno de, en la vida real, todo lleno de nieve. Y yo vi a la ventana y vi que es la primavera con las flores, impecable la naturaleza que vi. Pero yo tenía 6 años y no me di cuenta, o sea, no presté mucha atención. Después me fui a dormir, entro al cuarto y veo mi cuerpo. Después, o sea, y yo no asusté. Yo me acuerdo que yo acosté arriba de mi cuerpo y después me desperté y tenía 100% del recuerdo que me pasó. Y después de eso, yo tengo ahora 28 años, yo tenía 300 o 350, por ahí, 400 salidas del cuerpo y los viajes astrales. Dios mío. Bueno, es impresionante escuchar tus historias. Y la que nos vas a relatar tiene que ver con tu madre, Victoria. Sí. ¿Podemos escucharte? Ya puedo leer, ¿no? Sí, claro. La vas a leer, le contamos a la gente, porque vos, si bien te estoy entendiendo perfecto lo que decís, hace poco que aprendiste el español, así que está bien. Adelante, te escuchamos. Ajá. Mi mamá dio muchas cosas cuando era niña. Una vez, ella junto con su hermano mayor, que es mi tío, está en el bosque, que está cerca de nuestra casa. Y ellos los dos escuchan que alguien empieza a gritar, tan fuerte como que lo matan. Y después de varios segundos apareció un gallo enorme de dos metros. Estaba corriendo y gritando como que se escapa de alguien. Un gallo de dos metros. O sea, tenía la altura más de mi tío. En los ojos de mi mamá y mi tío desapareció. Era como un portal ahí, justo donde se terminan árboles, empieza el camino, él desapareció. Mi tío tenía 16 años en este momento y mi mamá 13. Así que es 100% real, porque los dos estaban asustados, se corrían hasta la casa y contaron a su mamá, a mi abuela, que me crió en la vida real. Y ella también me dijo que sí es verdad. Dios mío, ¿esto en qué fue? ¿En qué lugar? Es el bosque que está cerca de nuestra casa, al lado de nuestra casa. Y ahí todo pasó. Era, hay como un paseo, o sea, se terminan los árboles y hay un paseo para pasear y empiezan otros árboles. Y cuando cruzó, o sea, corrió, y justo ahí donde terminan árboles, en sus ojos, él desapareció. Pero gritó como que lo matan. Como que, como la persona, y tenía la voz de la persona, la persona que está escapando de algo. Qué bárbaro, oíme, pero en Rusia, esto, en un bosque en Rusia. Sí, pero no es que en Rusia pasa esas cosas, pero sí. No, bueno, yo te lo preguntaba, ¿no te acordás el nombre del bosque para que la gente que nos esté escuchando pueda googlear y buscar alguna foto? Bosque no tenemos, o sea, no tiene el bosque el nombre, pero eso pasó en Narrofominsk, es provincia de Moscú, Narrofominsk. Bueno. Y pueden poner cualquiera, ahí hay un montón en mapa de los bosques y ahí pasó. Para que lo vean. Victoria, ¿y vos ya te quedás a vivir en Argentina? Sí, pero igual yo vine solo por tres meses y ahí en Rusia están mi mamá y mis animales. No estaba preparada para vivir más que los años. Pero yo amo a Argentina desde mi infancia. ¿Y dónde vivís aquí, en Buenos Aires? En San Miguel. En San Miguel. Bueno, te deseamos un éxito. ¿Cómo descubriste el programa? Yo a veces escucho, también me entrevistaron en Radio Metro 95.5. Yo amo radio de Argentina, escucho varios. Qué buena onda. Bueno, te mando un beso grande. Gracias. Gracias, chau. Estamos en vivo, en la pop. 101.5. Bienvenidos al viernes 29 de octubre del año 2021. Calor en Buenos Aires y en gran parte del país. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, noche de viernes. Quiero que se reporten. Hola Héctor, hola Mona. ¿Desde dónde nos escuchan? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche de viernes, ya mismo. Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 107 3. La palabra vivo al 11 27 84 107 3. Acordate que usamos el WhatsApp paranormal 11 27 84 107 3. También podés llamarme directamente por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp al mismo número 11 27 84 107 3. Entonces, grabas un audio con tu historia. La envías al 11 27 84 107 3. O escribís tu historia paranormal, tu evento sobrenatural, tu historia mística. Escribíla y yo la leo. La mandas al WhatsApp 11 27 84 107 3. Ya hay un video que subimos a Instagram. Al Instagram de Pop, arroba Pop Radio 115, arroba Pop Radio 115. Eventos Poltergeist en una casa. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Metete en Instagram en arroba Pop Radio 115, arroba Pop Radio 115. Dale like al video. Míralo primero, comentalo, danos tu punto de vista. En los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Arroba Pop Radio 115. Si nos ayudas más, compartís el video en tus historias. Si me quieren seguir, yo soy arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Todo el mundo a seguirme en esta noche de viernes. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, te escuchamos. Quiero ver cuántos son nuevos oyentes de la pop, los que llegan hoy viernes. Los que nunca nos escucharon. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Dame un like en la última publicación. Y hacete una historia etiquetándonos, arroba Pop Radio 115, arroba Héctor Locutor OK. Hola, hola, bienvenida. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Estamos disfrutando de un viernes paranormal. Con buenas historias. Como cada noche les tenemos preparadas. Es momento de ustedes, de las redes, de reportarse. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Por supuesto, el hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y el WhatsApp paranormal, 11-2784-1073. Hoy vamos a hablar de una leyenda. Hay tantas leyendas que hemos compartido con vos a lo largo de tantas noches paranormales. Pero hoy hablamos de la leyenda del hombre que no respetó el día de muertos. Como bien saben ustedes, en México, la tradición del día de muertos es una de las más importantes. En esos días se recuerda a los difuntos con ofrendas. Los días 1 y 2 de noviembre. Fechas significativas en la cultura de ese país. Las ofrendas tienen que ver con lo que le gustara al difunto, no a la persona. En muchos casos cigarrillos, puros, bebida, cerveza, flores, incienso. Bueno, un montón de ofrendas que le hacen los seres queridos a la persona que ya no está. Pero que sigue siendo recordada. Dentro de esta historia, te vamos a contar la historia de un hombre que solamente se dedicaba a trabajar. Su vida pasaba por el trabajo. No le importaba nada más. Hasta que llega la fecha del día de muertos. Y lo llaman para ir a hacer una ofrenda. Para ir a celebrar el día de muertos en México. A lo que este hombre contesta... No voy a perder tiempo en este día. Para nada. Y la historia queda ahí. Porque desde ese momento... Comienza la leyenda del hombre que no respetó el día de muertos. Y hoy te la contamos en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro. Hola, Ale. Baja la radio y escuchame por el teléfono y escuchamos tu historia. Bueno, te comento. Alrededor del año 2000... Un dolor muy agudo de vesículas. Muy agudo. Llegué a estar internado. No me hicieron nada. Bueno, decidí salir por mi cuenta de esta clínica. Que está en la avenida principal de Grazategui. Y me fui a casa. Pasé la noche buena tempranamente acostado. Porque estaba completamente dolorido. No podía hacer absolutamente nada. Y me acosté en una habitación donde tenía un ventanal enorme. El cual hacía mucho calor y ya me lo dejaba abierto. Y decidí tratar de ponerme en descanso. Dejé dormir. Tratar. Porque el dolor era tan insoportable que lo venía aguantando hace tanto. Que bueno. Trato de dormir. Cierro los ojos. Y calculo que habrán sido a los 10 minutos más o menos. Siento que me tocan el lado derecho de mi abdomen. Siento unas manos. Pero no en sí. Siento como el calor de la mano. No me estaban tocando directamente la piel. En ese momento, por inercia, trató de abrir los ojos. Lo que me fue imposible abrirlos. Solamente era como que los abría milímetros y veía luces azules. Era un resplandor impactante. Era terrible. No me dejaba ver. Era como que me hubiesen puesto la mano sobre los ojos y no me lo permitían abrir para nada. Pero no sentía que me tocaron. No tenía fuerza para abrir los ojos. Pero veía por esa indigita, digamos, de mi ojos. Veía ese resplandor azul. Era una luz azul intensa, intensa, intensa. Y sentía que me ubicaban y me ubicaban en el lado izquierdo, derecho de mi abdomen. Sí. Sentía constantemente que me estaban metiendo cosas adentro. Me sentía como que me... No dedos, pero sentía movimientos adentro de mi costado. Bueno, empecé a ponerme un poco nervioso. Quería abrir los ojos, no podía abrirlos. No atiné a hablar, a gritar, a hacer absolutamente nada. Hasta que de repente... Siento una tranquilidad. Sigo viendo la luz. Sigo viendo esa luz azul. Y sigo sintiendo que tengo alrededor gente. Sin poder verlo. Siento que eran... Más de tres personas eran. Bueno. De repente entro como en un pequeño sueño ligero. Me despierto. Y al despertarme... Lo que primero batino a hacer es mirar la ventana. Había una brisa muy suave. La cortina se movía. Estaba el cielo completamente despejado. El calor seguía. O sea que... Estaba ahí. Me levanto. Me voy a la cocina. Tomo un vaso de agua. Cosa que no podía hacer. Tomo un vaso de agua. Digo, bueno. Va a volver el dolor. Me fui a un apuesto. No sentía ningún dolor. No sentía absolutamente nada. No sé qué pasó esa noche. Realmente no sé. Pero yo sé que alguien estuvo en mi habitación. Porque es el día de hoy. Que han pasado 21 años. Y jamás volvió a tener dolor de vesícula. Ni tampoco evidencia de tener nada en las vesículas. Hubo algo que sanó. Algo que sanó. Yo sé que era algo... Eran... Más de tres personas eran... Al menos tres personas seguro que eran. Porque... Uno más o menos se da cuenta. O sea, intuye. Sentía que alguien estaba a la cabeza mía. Y alguien a cada lado. Eso era lo que sentía. Por eso intuí que eran tres personas. Oíme. ¿Y tu intuición va por el lado espiritual? ¿O por el lado extraterrestre? Yo creo que... Yo soy muy espiritual. Pero... Si no fueron ángeles. Pueden haber sido ángeles celestiales. O puede haber sido a un ser mucho más inteligente que nosotros. Que... Están constantemente porque... Después volví a tener... A tener este otro episodio, pero... Donde trabajaba. Que también me dejaron así perplejo, sin poder moverme. En una garita de seguridad. En un frigorífico también acá. En la zona de la CTI. Que estaba haciendo vigilancia en la noche de tormenta. Este... También me pasó absolutamente lo mismo. Este... Estaba tratando de descansar un poco. Y... Me pasó algo muy similar. Así que ya me quedé completamente tranquilo. Este... Este... Sentí de que ellos me tenían... Este... Congelado, digamos. Porque quería volver a mirar. Pero no me dejaban mirar nada. No me dejaban mirar. Era solamente el resplandor azul. Ese que veía constantemente. Y el cuerpo completamente inmóvil. Sí, muy fuerte. Esa es mi historia. Fuerte lo que contaste. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Así empezamos. Fuerte, ¿eh? La noche del viernes. Estamos en vivo. 29 de octubre. En Twitter pueden reportarse con una foto. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, te escuchamos desde dónde. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Nos ayudan un montón también. Viralizando el contenido. Mirá, nos agendas en WhatsApp. Agendate el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Una vez que nos agendas. Vas a la foto de perfil del WhatsApp paranormal. La amplías. Haces una captura de pantalla de la foto de perfil. Y la envías a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp. Y les pedís a ellos que hagan lo mismo. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. 11 27 84 1073. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Soy Carlos de Varela. Les comenté. Había escuchado a uno que decía que el perro ladraba para un lado. Entonces, que contra una pared y ladra y ladra y ladra. Bueno, lo que decía mi abuela. Que si querés ver lo que ven los perros. Porque contaba eso. Que los perros ladran o lloran contra un lugar porque están viendo algo. Apuntando a una pared donde no hay nada o algo. O algo así. Una. Si estás llorando te podés poner las lágrimas del perro y vas a poder ver lo que ve el perro ahí. Y la otra opción era mirar por debajo de tus piernas. Abrir las piernas y mirar por debajo de tus piernas hacia donde ladra el perro. Y vas a ver lo que hay ahí. Lo que está en ese lugar. Pero, no sé. Fíjate. Yo no lo haría. Por las dudas. Buenas noches. Nos vemos. Hola Héctor. Hola Pop. Me llamo Roxana. Soy de Congreso. Y quiero compartirles mi experiencia paranormal. Una de las tantas que tuve. Cierta noche yo siempre me quedo escuchando la radio. Acostada en mi cama. Con los auriculares. Pero justo me saqué los auriculares porque se me habían enganchado. Entonces me quedó el altavoz. Cuando estoy escuchando el altavoz. Escucho, con todas las luces apagadas en la casa. Escucho unos pasos que vienen del comedor. Pasan por el pasillo. Y se quedan parados en la puerta de mi habitación. Cuando giro la cabeza para mirar, porque mi esposo estaba acostado, estaba durmiendo. La perrita estaba en la cama con nosotros. No podía ser ninguna otra persona porque vivimos los dos solos. Entonces, cuando miro hacia la puerta de mi habitación, que estaba abierta, veo una sombra negra alta como con sombrero. Cuando yo miro la sombra, como que se aproxima y camina más rápido para pasar al lado donde yo estaba durmiendo. Entonces, del susto, me tapé la cabeza y empecé a rezar. Recé, Padre Nuestro, Ave María, recé, recé, recé. Hasta que dejé de rezar y no escuché ningún paso más. Esperé un buen rato. Me fui destapando de a poco la cabeza. Volví a mirar y esa sombra ya no estaba más. Gracias. Muy buena la radio. La noche de pop es paranormal. Y ahora también los viernes son paranormales. A ver quién me manda un video. ¿Cómo se vive el ritual de viernes? ¿Me mandas un video al WhatsApp paranormal? Héctor, así te escuchamos esta noche de viernes. 11-27-84-1073. Quiero ver a los paranormales de viernes. 11-27-84-1073. Mándame ya tu video. ¿Cómo vivís el ritual de viernes? Mañana no laburás. Estás haciendo unas pizzas. Estás transitando alguna calle en la República Argentina. En una ruta. En una garita. Mándame tu video al 11-27-84-1073. Y atención. Taxistas y remiseros que estén por la zona de Palermo. Vénganse. Venite a la puerta de la radio. Venite ahora a Urierte y Nicaragua en la recepción de pop. En la recepción de pop te van a entregar unos folletos. Unos volantes. Si vos sos taxista o remisero, la idea es que repartas esos volantes a los pasajeros. Para contarle a todo el mundo que volvió la noche paranormal a pop. De lunes a viernes de 20 a 24. ¿Estás dando vueltas por acá? Si llegás antes de las 12 de la noche, mándate para Urierte y Nicaragua. Urierte y Nicaragua en la recepción. Pedile al amigo de seguridad. Acabo de escuchar a Héctor en pop, que dijo que hay unos folletos para mí. Y te los dan en la puerta de la radio. Hola, Mauro Campagnolo en la puesta al aire. Alejo Moran, Lamona Carvallo, Iván Cano, Lautaro Villamor, Rodrigo Blanco, El Chino Rivera. Javier Fábregas, Alejandro Persia en la coordinación. Soy Héctor Rossi. Y así empezó La Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. La noche es el momento ideal para historias como estas. La Noche Paranormal. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Marcelo. Siendo las 22 y 42, estoy escuchándote como siempre y todos los días, de las 8 hasta las 12 de la noche. Te acabo, te quería comentar que escuchándote ya tengo que yo dar el parte antes de las 11 de la noche. Llamo para dar el parte y me dicen de otro lado recién. Dice, ¿cómo? Dice, si hace un rato me llamaste. No, no, equivocado. Le digo, yo no te llamé. Sí, ¿cómo que no? Paz, me dice, me llamaste. Me llamaste y ya me pasaste las novedades. No, 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 no te pasé nada. Yo recién, mirá la hora que, le digo, 22 y 42 son, le digo, recién te estoy llamando, le digo. Dice, pero te tengo agendado acá en el sistema, dice, que llamaste pasando las novedades. No, le digo, fíjate, digo, ¿no estará escuchando la paranormal? Vos, le digo, vos, yo estoy escuchando la paranormal, le digo. Mirá, no, no, la verdad que no sé, no entiendo, me dice, no entiendo. Dice, bueno, bueno, está bien, me dice. No, no se des cuenta que me llamaste recién, le dice, es que te llamé recién, le digo. Muy buena la radio, Héctor. Te escucho toda la noche acá solo en mi garita. Muy buena la radio. Hasta luego. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11, 2784, 1073. Este programa lo subimos después a YouTube, suscríbete a mi canal Héctor Locutor. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Me llamo Cristian. Hola Cristian, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto pasó, yo tengo 43 años. Esto pasó cuando yo tenía 18 años. Sí. Yo trabajaba en una panadería, en Villa Martelli, no voy a decir el nombre, ¿no? Y el hijo del dueño le dice, ¿por qué no nos acompañas al zoológico? Bueno, me digo yo, yo y mi amigo que vivía a la vuelta de mi casa, que era el maestro de la panadería, ¿no es cierto? Y nosotros nos fuimos, nos fuimos al zoológico, pasamos el día, ¿no es cierto? Y bueno, después volvimos a la panadería y dice el dueño, dice, ¿por qué no se quedan a dormir? Dice, porque fíjate que ustedes tienen que volver a las seis de la tarde, ¿viste? Y después ustedes toman el tren, ¿viste? Entonces quedan a dormir, dice, acá, a la arenera. El lugar donde se acopia la harina, ¿no es cierto? Y vos sabés que nosotros, bueno, comimos algo y después nos fuimos a dormir. A la arenera. Esa. Bueno, me estábamos viendo los dos, dado vueltas, uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro, ¿no? Y vos sabés que en un momento dado, sentí que él me estaba apoyando, ¿viste? Como que hay algo que me estaba apoyando, entonces le digo, che, correte, le digo yo, correte, le digo yo, ¿viste? Y él agarre y me dice, mira, ¿dónde estoy yo? Entonces nos quedamos mirando, ¿viste? Digo, acá pasa algo, ¿viste? Entonces agarré yo y digo, no, yo me voy a dormir allá a la estufa. La estufa es el lugar donde se apura el pan, que es un horno de ladrillo, de barro, ¿no es cierto? Al lado se llama, el lugar se llama estufa, donde se apura el pan, ¿no es cierto? Y vos sabés que yo me fui a dormir, agarré, puse todas las bolsas en el piso y me fui a dormir. ¿Viste? Y a la, y después como a las doce de la noche, no, perdón, como a las tres de la mañana, donde ya era el momento de sacar la factura y ya empezar a cocinar, él baja el dueño y dice, ey, se está pudriendo todo, che, dice. Vos sabés que en ese momento esto yo sentí todas, manos, manos que me tocaban de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Uy, uy, uy. No sabés lo que fue eso, Héctor. Dios. Me levanto, pero como si fuera que, no sé, que me metieron un cuchillazo. Claro. Una cosa así, ¿viste? Bueno, vos sabés que, bueno, lo levantábamos todo, ¿viste? Empezamos a cocinar y vos sabés, Héctor, que más antes, más antes, el dueño que estaba antes, nosotros teníamos una amasadora, ¿no es cierto? La amasadora era, te puedo explicar así, como era, era como si fuera, ¿viste las bañeras? Sí. Las bañeras, pero a lo largo, Héctor. A lo largo, entra como si fuera, no sé, te estoy hablando, 8 o 9 bolsas de pan. Sí. Viste, donde tenía tres brazos, que los brazos eran doble, doble brazo, y cada uno tenía una cuchilla que si te agarraba, te cortaba el brazo. Sí. Y vos sabés, Héctor, que aparece el maestro, que en ese tiempo estaba ahí antes, aparece el maestro, y el maestro cayó borracho, Héctor. Ajá. Estaba totalmente borracho, y vos sabés que el tipo prende la máquina, tira la bolsa del pan, Héctor, y se cayó adentro de la máquina. Uy, Dios, lo destruyó. Sí, cayó adentro de la máquina, Héctor, Héctor, cayó adentro de la máquina. Vos sabés que cuando se le vino el ayudante, vio sangre por todos lados, y el tipo quedó ahí. Imagínate lo que era eso. No, era una masa, lo destruyó. No, lo destruyó todo, Héctor. Todo lo destruyó. Fue increíble. Bueno, vos sabés que hablando con mi amigo este, me contó la historia de la mujer de este hombre. La mujer de este hombre, del dueño, dice que se pegó un tiro ahí en Tapanaría. Claro. Delante, delante, delante del hijo. Todas cosas oscuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos sabés más, y te voy a contar otra, que esta también me dejó de lado, porque yo tampoco no lo sabía. Yo pensaba que solamente este tipo aparecía. Porque nosotros escuchábamos cumbia, Héctor, y al rato se ponía folclore. Claro, claro, claro. Era increíble. La presencia del tipo estaba ahí. ¿Y cuál es la última que me querías contar? ¿Eh? Me dijiste, y te cuento una más. Ah, sí, sí. La última, que yo me enteré de lo que pasó en ese lugar, que tenía la sobrina de este tipo, del dueño de ahí. ¿Qué pasó? La sobrina dice que tenía como 10 años y dice que se va a dormir a la estufa, Héctor. Ajá. Se va a dormir a la estufa y cierra la puerta de la estufa, donde yo estaba durmiendo, y ahí no corre aire. Claro. En la estufa no corre aire, Héctor. No hay un lugar donde que corra aire, ¿no? ¿Vos sabés que la nena tenía 12 años? Eso me lo contó hace poquito. Sí. Esto no lo sabía, Héctor. Cuando va a ver, no sé quién la va a ver, la nena estaba dormida, muerta. Uy, Dios. Murió asfixiada, ahogada. Murió asfixiada, Héctor. Dios, qué historia, che. Y más allá de todo esto, es de lo que te estoy contando, el hombre practicaba magia negra. ¿Vos sabés que los carros se movían, Héctor? Yo estaba estivando el pan, estábamos haciendo el pan, nosotros dos solos, los dos solos, Héctor. No había nadie más en la cuadra. El carro se me movió y me aplastó casi. Completito todo lo que pasó. Che, te mando un abrazo grande. Gracias por contarnos todo esto. Gracias, Héctor. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. Son historias verdaderas, en primera persona. Hola, Héctor y hola a todos los paranormales. ¿Cómo están? Soy Juan Manuel de Florencio Varela. Les cuento. Hace unos cuantos años, estábamos tomando mate con mi madre, unas amigas, y de repente, estábamos viendo televisión. Adelante de la tele se me apareció mi abuela, que había fallecido hacía unos años atrás. Y ahí mismo una de mis amigas le pregunta a mi madre quién era la señora de un cuadro pintado que tenemos en casa, y mi mamá le responde que era su mamá. Ella le dice que estaba parada delante del televisor. Los dos la vimos. Nunca encontramos explicación. Hola, Héctor. Muy buena en la radio. Te estoy hablando de General Roca, Río Negro. Bueno, yo tengo 27 años, pero en todo el transcurso de mi vida he tenido experiencias tanto como malas, como buenas, y como oscuridad, luz, y todo eso. Bueno, yo la experiencia más fuerte que he tenido fue cuando tuve 18, 19 años, cuando me independicé de mi familia, me rebelé contra mi familia. Prácticamente, esa etapa de mi vida estuve solo, porque me había peleado con toda mi familia, con todos mis amigos. Entonces, estaba viviendo solo, me había alquilado un monoambiente. Entonces, bueno, una noche en particular, me levanto a las 3 de la mañana al baño. Y, bueno, voy, me acuesto, y al borde de la cama me desvelé. Entonces, empecé a dar vuelta, vuelta, y bueno, al estar al borde de la cama vi una silueta alta de un hombre, de un ente, negra, más de 2 metros de altura, y con una voz así muy, muy gruesa, me dijo, vos no podés estar así, vos no podés vivir así. Yo conozco tus deseos, yo sé todo lo que vos querés. Si vos me adorás, yo te voy a dar todo lo que vos quieras, fama, poder, belleza, lo que se te ocurra. Bueno, fue una tentación muy fuerte, pero hubo algo interiormente, no sé, Dios o mi ángel guardián. Yo soy una persona muy creyente en Dios, pero no soy religiosa. No practico ninguna religión, sí que soy muy apegado a Dios. Entonces, bueno, hubo algo que me dijo, no, no lo hagas. Entonces, entonces comencé a orar. Cuando la primera palabra de la oración, este ente oscuro, se fue. Una presencia, un odio, una oscuridad, una maldad que transmitía, era como, wow, era el mismo mal. Entonces, bueno, cuando pasó toda la bronca con mi familia, le conté a mi mamá la experiencia que tuve. Y bueno, en ese tiempo conocí a una persona religiosa, en este caso un cura. Y bueno, le conté al cura lo que me había pasado. Y bueno, me dijo que nosotros los jóvenes somos más propensos a tener estas tentaciones. Porque así tanto como Dios o el universo, como lo llamen, sabe cuáles son nuestros deseos. Estos entes de oscuridad también. Entonces, este ente, al verme en una situación tan vulnerable, me tentó. Me tentó con lo que yo deseaba tanto, fama, poder, belleza, lo que quieras, a cambio de que yo lo sirviera. Entonces, fue lo más fuerte que me pasó. En ese momento tuve mucho miedo. Porque este ente transmitía tanto odio, tanta maldad, todos los sentimientos negativos los transmitía. Más con esa voz gruesa de, yo te voy a dar todo lo que vos me quieras. Todo lo que vos me pidas, perdón. Eso fue la experiencia más fuerte que he tenido. Bueno, también experiencias buenas, ponerle ángeles. Me ha pasado también de ir a la calle y ver siluetas de luces muy brillantes. En un caso particular me pasó con una abuela que andaba con la nieto. Y yo la quedo mirando a la señora. Y la señora me dice, ¿este que me mira? Pero yo a mis contactos les digo, si ustedes supieran lo hermoso que son los ángeles. La luz es poco a su imagen. Así que comparto estas dos experiencias que he tenido. Así que, bueno, es muy buena la radio. Y mi nombre es Facundo. Y saludos desde General Locario Negro. Hashtag de 2024. Pop Radio. Para salir en vivo, 1127841073. Escribí la palabra vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, te escuchamos, escuchamos tu historia. Eso me pasó cuando tenía cuatro años. ¿Verdad? Sí, te escuchamos. Me pasó. Yo conocí a un señor que no vivía en la calle. Era, tenía, hacía changas. Y siempre le decía al señor, ¿cómo te haces para hacer changas si es ciego? Le dije, tengo mi santo, el gauchito Gil. Ah. Él me hace ver. Viste cuando uno cree, no cree mucho en eso. Y él había, fue, yo le dije, se fue a cobrar su pensión. Yo le acompañé. Me dijo, quédate conmigo tres leguas, que nos siguen. Y le dije que era de día, que no va a seguir a nosotros, le dije. Y fuimos. Cuando me quedé yo con él, me dijo, cuando pasen ellos, si no siguen, es que me quedé en la plata. Me dice, hace esto, te doy la plata y corré, me dijo. Yo le dije, pero bueno, ¿puedes dejar usted, señor? Le dije, agarré y corré con la plata. Y corré con la plata y lo único que escuché fue unos gritos. ¿Habrá? Sí, te estoy escuchando, pero no entiendo bien. Este hombre, este hombre estaba en la calle, no entendí bien cómo empezó la historia. El hombre trabajaba así a changas, pero era ciego. Era ciego, bien. Y él te pide que vos lo acompañes a cobrar un dinero. Sí. Vos lo acompañás y cuando estás llegando al lugar, él te dice, si nos están siguiendo, así que tomá la plata vos y corré. Te dijo eso, hasta ahí entendí bien. Sí. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, ¿a usted qué va a hacer? El perro que viene atrás mío se va a encargar, me dice. ¿El perro que viene atrás mío se va a encargar? Exacto. Y me dijo, no, mire atrás, hace esto, no, mire atrás y corré. Llega a tu casa y después voy a ir yo, me dijo. Bueno, llegué a casa de su estado, le dije al señor, le dije al señor, mi mamá, el señor, que el señor, sí, bueno, fue mi tío que es policía. Estaba él en la plaza sentado y los tipos estaban cagados de miedo, eran grandes. O sea que efectivamente le querían robar y vieron algo que se volvieron locos. Exacto. Y le dijeron, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, no, el viejo nos hizo ver, era un perro negro, salió y se transformó. Y mi tío creía en la historia del señor. Le dijo al señor que se iba a quedar en casa por una noche y le preguntó a mi abuela, ¿Vos hiciste el pacto para que te cuida los chitos gílicos, sí? Hace, cuando era joven, antes que nacido. ¡Qué pacto! Dios mío. Gracias, Che, por contar tu historia. Un abrazo. Para mandar tu audio, 11-27-84-1073. Tu historia en un audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. O llamás por teléfono directamente al mismo número. Héctor, buenas noches para todos. Soy Marco. Los escucho todas las noches. Quiero contarles esta historia que pasó hace unos años cuando estaba en Perú, en casa de mi tío. Hoy tengo 35 años. Estábamos en una reunión. Al fondo había un taller de costura y una puerta que daba una loma con mis primos más pequeños. En los últimos años, decidimos salir por ahí. Estuvimos un rato largo a la noche y vimos como una luz flotaba por el medio del campo. Esa luz daba vueltas, iba y venía. En un momento la luz se desvaneció en la casa de enfrente. Creer o reventar, esa noche, el dueño de esa casa murió de un infarto mientras dormía. ¿El ángel de la muerte es una luz? Todavía hoy nos lo preguntamos. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Bueno, 11-27-84-1073. Héctor, soy Rosa de Ituzangó. Quiero contarles mi historia. Me pasó un día a la mañana. Me golpea en la ventana de mi habitación. Me fijó y no había nadie. Ese día estaba con mi pareja. A la tarde enciendo el celular y recibo un mensaje del hijo de mi padrino que había fallecido. Me puse muy mal. Esa noche nos fuimos al velatorio. Resulta que se quedó mi vieja y mis hermanas en mi casa. Me contaron que empezaron a escuchar ruidos y golpes en la puerta. Se fijaron y no había nadie. Cuando volvimos me acuesto y mi perro esa noche no pudo dormir. Estaba agitado. Entraba y salía a cada rato de la habitación. No supimos qué fue. Pero sabemos que algo había allí. Hola Héctor, buenas noches. Es la primera vez que te mando un mensaje. El programa está excelente. Es un vicio, loco. Termina tu programa y me conecto a escuchar programas viejos tuyos por YouTube. Porque realmente no estaría escuchando toda la noche. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago para ponerme al día con historias? Y sucesos. Esta es una pregunta para el doctor. No sé si estará todavía porque estoy trabajando y a veces tengo que bajar la radio. Yo tuve un sueño muy recurrente. Tuve un sueño a los 15 años. Donde frente a mi cama pasaba un cortejo fúnebre. Sí, con esas carrozas tiradas por caballos y el féretro estaba abierto y una chica me saludaba. Esa chica que me saludaba era la tía de una amiga mía, la cual esa misma madrugada falleció en un accidente de tránsito. Fue atropellada y a las horas murió. Y esa chica desde el féretro muy sonriente se despedía. Este sueño me pasó cuando tenía 16 años, ahora tengo 50. Pero no me lo puedo sacar de la cabeza y es muy, muy recurrente que vuelva a mis pensamientos o hasta lo vuelva a soñar. ¿Qué explicación me podría dar el doctor? Te mando un abrazo enorme, Héctor. Te felicito por el programa. Japón. Mauro de Citibel. Gracias, Mauro. En un ratito viene el maestro Antonio Laceras. Muy buenas noches para todos. La que era mi novia en un momento de mi vida era sensible. Ella me había contado que tiempo atrás, cuando yo no la conocía, había intentado varias veces comunicarse con su padre fallecido y también había intentado captar otras cosas. Mi madre también era muy sensible. De joven ella había estudiado magia negra. Yo tengo 30 años. Cuando yo nací ya se había metido en el evangelio. Las miles de historias que tengo vienen por cosas que pasaron en casa con ella. Estaba en el living de mi casa mirando una película. Con mi novia de ese momento. Todos en teoría dormían. En un momento ella muy asustada. Dice que sintió un escalofrío muy fuerte. Yo me hice el romántico y la abracé. La tapé. Cuando pasaron 10 segundos, mi madre grita desde su habitación que había visto al mismísimo diablo. Héctor, no entiendo por qué el acto de morir está siempre rodeado de oscuridad. Yo suelo creer que como un paso más de la vida no debería estar rodeado de entidades siniestras salvo que quien esté por morir tenga una energía oscura. Mi historia es referida a la muerte de mi viejo. Yo trabajaba en una escuela de Loma Hermosa cerca del Seamse. Nunca se olía otro aroma que el de la basura quemada. El 12 de noviembre de 2004 salí de dar clases en un recreo y en el medio del patio me llené de olor a flores. Así como lo escuchás. Más tarde tomé el colectivo lleno y a pesar de ir sentada en un asiento de dos personas, nadie se sentó a mi lado. Iba escuchando un CD de León Gieco, pero en el trayecto mi viejo de alguna manera se despedía. Solo cuando llegué a casa, digamos protegida, pude recibir el llamado desde Mar del Plata con la tremenda noticia de su muerte. Llamaron toda la mañana a la escuela para avisarme. Nunca me encontraron, no se cortaba la comunicación. Mi papá me abrazó y me acompañó a casa y me cuidó porque sabía que yo debía estar protegida ante semejante dolor. Él murió a las 9.30 en Mar del Plata y me abrazó a las 9.50 en Loma Hermosa. Soy Gaby. Mi historia es real. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, buenas noches, Mónica. Mónica, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia es un relato largo, es real, son cosas que siguen pasando. Cuando en el 2007, con mi esposo teníamos un proyecto de un emprendimiento, tuvimos la posibilidad de comprar una casa. En ese momento nos había llamado mucho la atención el precio. Era una propiedad en Villa del Parque, muy económica. Y mira, lo cuento y la verdad que se me acelera el corazón por las cosas que nos pasaron ahí adentro. Bueno, con mi esposo hacía 10 años que estábamos tratando de tener un bebé y no había posibilidades. Entonces, cuando decidimos comprar la casa, quedo embarazada, toda una noticia muy linda. Fue todo junto, compramos la casa, nos enteramos del embarazo y bueno, y ahí empieza nuestra historia. En la casa, pusimos el taller, la fábrica, hacíamos productos para artesanías. En ese momento teníamos tres empleados, que empezamos todos a trabajar ahí en esa casa, hizo transitando el embarazo. Bueno, un día llegamos, los empleados eran dos chicas, Margarita, Emilia y Andrés. Y los tres estaban asustadísimos y nos dicen, Mónica, acá pasa algo raro. No, no podemos estar acá adentro, algo raro pasa. Entonces yo pensé que me estaban haciendo una broma. Y les digo, ay, teníamos mucha confianza, ¿no? Entonces les digo, ay, miren lo que hacen para no trabajar, vamos, ¿qué pasó? Entonces Margarita me cuenta que vio por una escalera que había en un ambiente, que era una escalera caracol, que iba a una habitación, que vio parado a una persona, un hombre, vestido de zinc y remera blanca, y zapatillas blancas. Entonces le digo, pero fueron a ver, se habrá metido alguien, por ahí es algún ladrón. No, no, no había nadie. Dice, yo vi esa imagen y desapareció. Emilia me dice que ella había llegado antes y había sentido mucho ruido en esa habitación. Y Andrés, que pasaba por el lado de afuera de esa habitación, por la terraza, que también escuchaba ruidos. Bueno, pasó ese día, ellos estaban muy asustados. Al otro día vemos a un vecino que vivía enfrente, que estaba ahí en la cuadra hace años. Entonces con mi esposa le preguntamos, ¿sabe que si pasó algo en esta casa? Entonces nos dice que una historia muy triste, que en esa casa vivía una familia con tres hijos, y el hijo más chiquito había fallecido en la casa, que era muy triste la historia de contar, entonces no me la quería contar. Y después esa casa estuvo siete años vacía, después hubo una persona que la compró, estuvo cuatro meses viviendo, se fue de ahí, la dejó cerrada por un año, y después fuimos nosotros los que la compramos. Por eso también el hecho de que estaba muy económica. Claro. Bueno, volvemos a la fábrica, les cuento a nuestros tres empleados, y les cuento que sí, que hubo una tragedia en la casa, pero que el vecino nos dijo que era el nene más chico. Y nos hicimos a la idea que era un nene de cinco o seis años, o sea, una idea nuestra, por lo que nos comentó. Y Margarita me decía, no, no, lo que yo vi era un chico alto, más alto que Andrés, como de un metro noventa. Dice, no, era un chico. Bueno, pasan otros días, volvemos a ver a este vecino y le preguntamos, ¿cuántos años tenía el nene? Y nos dice, ay, un nene tan lindo, tenía diecisiete. Dice, él se sentaba acá en mi puerta y charlábamos. Dice, alto, jugaba al básquet. Y bueno, ahí se nos empezó a congelar la piel, ¿no? Por todo esto que veían y de lo que nos contaba este vecino. Bueno, vuelvo, volvemos a la fábrica, les cuento, y Margarita dice, claro, yo vi un chico así alto. Dice, vestido de cine, remera. Y bueno, y después empezaron a pasar cosas. Bueno, nace mi bebé, nosotros lo llamamos Leonardo, y todo el mundo, a mi nene, en vez de decirle Leonardo, le decía hasta a los abuelos, los tíos, le decían Leandro. Y con el otro le decíamos, no, no se llama Leandro, es Leonardo. O sea, corrigiendo a todo el mundo de que era Leonardo. Con el tiempo le volvemos a preguntar al vecino, ¿cómo se llamaba el chico que falleció en la casa? Y dice, Leandro. Ay, bueno, siguieron pasando cosas y siguen pasando cosas. Un día estábamos en la cocina, yo tenía que llevar a mi nene que era bebé, tenía tres o cuatro meses, al control del pediatra. Estábamos todos en la cocina, los tres empleados, mi esposo, yo, el bebé, mi hijo en el carrito, y me había tocado el timbre que estaba un taxi esperándome en la puerta. Y yo no encontraba la dirección de dónde tenía que ir. Entonces digo, ay, ¿me prenden la luz? Sí, se escucha la luz, se prendió. Yo seguía mirando los papeles, porque tenía el taxi en la puerta y estaba apurada. Y todos me dijeron, ¿vos te diste cuenta lo que pasó? Y yo digo, no, ¿qué pasó? Dice, nadie prendió la luz. Y la luz se había prendido de la cocina, cuando yo pedí que se prenda la luz. Y todos se miraron, nadie estaba cerca de la llave de luz. Y bueno, o sea, pasaban cosas. Y estábamos todos presentes y veíamos las cosas que pasaban. Después, bueno, al año, cuando mi nene cumplió un año, decidimos festejar el cumpleaños de él, que era justo el año también que habíamos comprado la casa. Hacemos una fiesta, un cumpleaños chiquito entre los empleados, algunos invitados, y justo viene un cliente de Canadá, y como nos vio todo el crecimiento nuestro, de nuestra empresa, lo invitamos a este cumpleaños. Y cuando se va, nos dice, chicos, dice, necesito después hablar con ustedes, pero no acá. Dice, cuando llegue a mi casa los voy a llamar. Bueno, le decimos, sí, por supuesto, Ricardo, llamarnos cuando quieras. Bueno, pasaron dos semanas, me llama Ricardo desde Canadá, y nos dice, tengo que volver a Buenos Aires, urgente, porque los tengo que ayudar. No entendíamos nada nosotros, ¿qué será? ¿Querrá comprar más mercadería? O sea, pensábamos siempre por el tema laboral. Bueno, pasan unos días, Ricardo está en Buenos Aires, nos llama y dice, bueno, necesito que vengan con el bebé. Dice, yo estoy en un departamento por colegiales, así que vengan por favor a verme. Bueno, vamos con mi esposo a verlo. Y Ricardo nos explica que él tenía algo dentro de él, que él de chiquito no lo entendía, y de grande lo fue entendiendo, que él podía sentir cuando había presencias. Y que cuando él estuvo en nuestra fábrica, sintió la presencia, nosotros no le habíamos contado nada de todo esto. Y él nos empezó a contar que sintió una presencia de un chico joven, de un chico que estaba desesperado, que gritaba, que no sé, porque cuando él nos empieza a contar todo esto, empezamos a entender las cosas que pasaban dentro de la fábrica. Claro. Se rompían cosas, las radios se cambiaban de sintonía solas, que nosotros decíamos, bueno, debe ser la antena. Pero o sea, eran cosas que tratábamos de explicar que no se podían explicar. Claro. Entonces Ricardo nos explica que él había sentido esta presencia, que era un chico que estaba muy solo, muy desesperado, porque él falleció. Ricardo nos cuenta todo lo que nosotros ya sabemos. Este chico fallece en la casa, en la familia se había armado toda una crisis familiar, él se enferma y en un mes fallece dentro de la casa. Y cuando él fallece, como el matrimonio se estaba separando, se fueron todos. Dejaron, o sea, fueron al velatorio de él, lo enterraron y la casa quedó vacía. Se fueron con las balijas y quedó la casa armada. Y Ricardo nos dice que lo que este chico siente es que lo abandonaron. Que lo dejaron solo en su casa. Es el argumento de una película. Yo te quiero agradecer que nos hayas contado esta historia real. Sí. Y bueno, hay cosas que siguen pasando, que si quieren otro día me llaman, porque todas las noches los escucho. Y cosas terribles que han pasado. Pero bueno, ya tenemos como un pacto con Leandro de que él está de noche y nosotros de día. Eso sí, a las 11 de la noche, a veces termino escuchando el programa en el auto, porque a las 11 de la noche nos tenemos que ir de la casa, porque empiezan a pasar cosas que te ponen los pelos de punta. Dios mío. Entonces ese es el trato que tenemos. Nosotros de día y el de noche. Te agradezco mucho la historia y estaremos en contacto pronto. Te mando un beso. Gracias, un beso muy bueno el programa. Gracias. estamos en vivo, nos recontrapasamos. Ya volvemos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la POP 101.5 Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la POP 101.5 Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73 Hola Héctor, buenas noches. Hace poco que te escucho, me enganché. Muy buenas las historias, muy bueno como llegas el programa. Te voy a contar una historia que tuve y la someto a que opinen sobre ella. Yo tenía una expareja y las boletas de multa, las fotomultas, llegaban nuevamente al domicilio de ella. Y cuando llego a la casa de ella me dice ¿Con quién viajas en el auto cuando venís del trabajo? Digo, no, siempre vengo solo. Yo venía de Camino de Cintura y Olimpo por allá y vivía en Belgrano, sigo viviendo en Belgrano igual. Me dicen no te creo nada. Sí, vengo solo. Y entonces ¿cómo me explicás esto? Me dice me muestra la boleta donde yo estoy manejando y al lado en el acento del que da acompañante está la figura de una mujer petita y chiquitita. Yo no lo podía creer, yo mismo no lo podía creer, yo mismo no pude justificar. ella no me creyó pero la realidad es que yo viajaba solo y en la foto que se ve de la multa está la figura de una persona. Bueno, les mando un abrazo a los fanáticos de las historias de terror. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Hola, ¿qué tal? Bueno, el año pasado falleció mi papá y al otro día del entierro pandémico, o sea, un entierro bastante particular, estábamos con mi nieto en un patio cerrado y yo lo estaba filmando porque él estaba haciendo un jueguito con la pelota tipo el Diego y una bola de luz pasó entre medio de los dos pero a una velocidad impresionante y, o sea, no venía de ningún lado ni fue para ningún lado, fue como que pasó entre medio nuestro y como yo lo estaba filmando yo quedé paralizada y le digo, ¿vos lo viste eso? Y me dice, sí, sí, bajalo, me dice abuela, lo está filmando. Y ahí lo bajamos a la compu y lo pasamos en cámara lenta y es impresionante, es una bola de luz como de energía pero así que pasa muy rápido y lo pudimos ver. Bueno, para nosotros siempre fue como que vino a despedirse del niño, de mi nieto. Gracias. Lo tengo filmado, ¿eh? Si quieren verlo. La noche de pop es paranormal. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Che, me olvide en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK síganme en Instagram arroba Héctor Locutor OK estoy haciendo un sorteo en mi Instagram con Gustavo Arce con mi amigo de Agustino metete en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK que sorteamos una porta notebook espectacular. Ahí, fijate en el feed dos o tres publicaciones para atrás me vas a ver en el video participa ahora, ¿eh? Metete en mi Instagram arroba Héctor Locutor OK lo sorteo el domingo antes de empezar acá el especial paranormal en la pop. Hola Héctor, soy Maxi, personal policial. Tengo muchas historias para contarles. Me gustaría contarlas en vivo porque son realmente muy fuertes. Otro amigo que dice soy Alexander, estoy trabajando en Escobar en la ambulancia. Escucho hace muy poquito la radio y me gusta mucho el programa. Soy personal de la salud y yo tengo muchas historias pero hace más o menos seis años yo trabajaba en una salita en José C. Paz. Hacía guardias de 24 horas. En la noche nos quedábamos el de seguridad, la enfermera y yo. Había una habitación para mí y a las tres de la mañana más o menos escucho muchas risas correteadas por el pasillo, mucho escándalo en los pasillos de la sala y al escuchar eso me levanté, salí, me doy cuenta que no hay nadie. Solo los bancos estaban desordenados. Me acerco a la habitación donde estaban la enfermera y el de seguridad y con una cara de pánico porque escucharon todos los ruidos igual que yo me dijeron son los muertos que no descansan en paz. Héctor, buenas noches, soy Mónica, te cuento mi experiencia. Corría 1994, nos mudamos a una casa tipo chorizo. Las habitaciones dan todas a un patio grande frente a la basílica en un barrio de capital. Ese día, un sábado de gloria muy gris, yo estaba en el patio y mi hijo en ese entonces de 10 años vino y me preguntó qué hacía. Le dije, estoy preparando una lista de cosas que necesito. En eso vimos pasar por una de las habitaciones una nena vestida de blanco con el pelo largo suelto. Él se fue creyendo que era mi otra hija que tenía 13 años que iba al baño y fue directo a asustarla. Le dije, no la asustes que recién se despertó. Enseguida vuelve mi hijo y me dijo, mami, no está en el baño. Como yo también la vi pasar, fui a ver y no estaba. Entonces fuimos a su habitación y estaba súper dormida. Mi hijo la sacudió para que se despertara y ella, molesta, decía, déjame dormir. Ella no fue la nena que vimos, era otra. Después me enteré que en esa casa se hacían fiestas infantiles y se llamaba El Tren de Los Ángeles. Cuando lo conté a mi familia, mi hermana me dijo que ella vio a la nena ese día que nos mudamos. Tuve que llamar a un cura para bendecir la casa y desde ese día nunca vimos nada más. Hola, buenas noches. Muy buena la radio. Lo estoy escuchando de Generar Loca, Río Negro. Bueno, a mí hasta el día de hoy suelo tener cosas así sobrenaturales. Todo comenzó cuando estaba sentada en el comedor con una vecina y me veo como los pies como de un caballo con con el casco bien grande, duro y esos que los tobillos son bien peludos así como con tiritas de pelo, ¿no? Luego me despierto un día y veo un cuerpo de caballo con esas características pero la parte del frente era como un Jesucristo ¿no? con una banda blanco y rojo. Después empecé a soñar con personas muertas. Una no me habló, eran conocidas y otra supuestamente eran los ángeles de personas que yo conocía. Bueno, entonces este, bueno, me fijé que estas personas estuvieran bien pero bueno, yo después me desligué porque no, 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 no es mi responsabilidad. Luego pasaron muchos años más y también este empecé a sentir como que personas así como que yo no las veía pero que las reconocía la voz y sabía quiénes eran estaban sobre mi cuerpo pero que eran como gigantes ¿no? y bueno y me hablaban y bueno y la última bueno no, la anteúltima había sido una persona que me hablaba en brasilero este después este hubo un tiempo en el que yo sentía como que alrededor de mi cuerpo había como una energía que me recubría como si fuese una burbuja pero era muy grande porque era más alto que una puerta y lo sentí este cuando no sé por qué una persona me empezó a hacer así con las manos como que me desprendía eso de mi y como si fuese un a ver como un azúcar de plaza ¿no? y yo sentía esos faltantes y después este también este esa vez que sentí que eso era mucho más grande que una puerta fue cuando entré a una oficina y al entrar este al rato después este saltó el teléfono del del apoyo que tenía ¿no? Dios qué de historias ¿no? estamos en vivo numeral de 20 a 24 pop radio twitter abierto para vos numeral de 20 a 24 pop radio ¿estás del otro lado? ya mismo mandanos un whatsapp Héctor quiero salir al aire vivo al 11 27 84 107 3 la palabra vivo al 11 27 84 107 3 mandá tu audio tu historia en un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 son historias reales hoy hay historia central estreno esta es la historia real de una cuenta pendiente con el más allá en primera persona ya sé que van a poner en tela de juicio mi historia si me niego a brindar datos que puedan dar fe de su veracidad tengo 68 años no estoy para sentarme a escribir mentiras ciertas cosas que pasaron hace tiempo son terribles no quiero herir sentimientos de nadie o de mi familia si llegase a escuchar esto que por primera vez voy a sacarme del pecho pasó hace más de 40 años mientras estudiaba medicina me acuerdo muy bien de una tarde en la que estaba sentado en un bar cerca de la facultad yo estaba esperando a mi compañero con el que compartíamos la pensión teníamos que discutir sobre cómo obtener material de estudio y no precisamente libros o apuntes yo estaba pensando en juntar dinero para comprar algún par de huesos cuando llegó mi amigo y me contó su idea no tuve buenas palabras con él le dije no pero vos estás en pedo ni loco nos vamos a meter en un cementerio mi amigo no estaba bromeando le habían pasado la información de que en un cementerio los días jueves estaba un sereno nuevo al que podíamos burlar yo no estaba muy dispuesto pero me terminó convenciendo así que fuimos el lugar nos quedaba bastante lejos fuimos en bicicleta no tenía ganas de que se me caiga un fémur y comience a rodar en el colectivo llegamos luego de pedalear casi una hora yo estaba fundido listo solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno en esta super noche de bien me van a repudiar no 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 como que un adelanto no solo un adelanto esta historia es real en un ratito la historia completa quédense con nosotros tuiteamos numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio completamos la tanda y seguimos no se vayan estás en la pop escuchando a Héctor Rossi esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 como bien te decía comienza la leyenda del hombre que no respetó el día de muertos en México la tradición del día de muertos es una de las más importantes donde uno recuerda a los difuntos a los seres queridos que nos están en este plano con ofrendas el primero y dos de noviembre la fecha más significativa de la cultura del país México y día de muertos día de esta tradición que deriva en leyenda y que ha pasado de generación en generación dentro de las celebraciones por este día de muertos se espera la llegada de familiares amigos de los difuntos y relucen desde finales de octubre hasta inicios de noviembre y nace esta leyenda de la región de Huasteca que está al norte de Veracruz cerca de Hidalgo y de San Luis Potosí en esta zona vivía un hombre que solo dedicaba su vida a trabajar él estaba dedicado a la producción de sus parcelas y por esa razón cualquier momento de su vida lo utilizaba solamente para actividad laboral solamente descansaba para dormir un rato y para comer al llegar la fecha al día de muertos el hombre solamente pensó en su trabajo lo invitaron a hacer unas ofrendas y a celebrar el día de muertos pero él dijo no, no para nada no voy a perder mi tiempo en este día debo ir a trabajar a mi parcela todos los días debo buscar algo para comer y no gastar mi dinero para esas fiestas que no tienen nada que ver que además me quitan mucho tiempo se dirigió a su trabajo en el campo y ahí escuchó una voz que le decía hijo hijo quiero comer unos tamales el hombre pensó que era simplemente su imaginación pero conforme seguía su trabajo escuchó más voces las cuales lo llamaban por su nombre después de un tiempo el hombre reconoció que eran las voces de su papá y de otros familiares que murieron entre sus palabras le pedían la ofrenda que nunca en esas fechas les había puesto el hombre que solo vivía por el campo se fue a su casa para pedirle a su esposa que matara unos guajalotes para hacer unos tamales y ponérselo finalmente como ofrenda a sus difuntos cuando ella terminó buscó a su esposo para avisarle que la comida estaba lista sin embargo descubrió que el hombre había fallecido había pasado tantos años sin hacer caso a la tradición del día de muertos y a pesar de haber puesto la ofrenda a sus parientes fue tarde porque según la leyenda ellos mismos se lo llevaron por esta razón año a año en la localidad de Huasteca tienen presente el poner ofrendas a sus familiares porque de esa manera recuerdan al ser querido en la región se cree que si no se pone un altar a los difuntos el dueño de la casa se muere y que que elementos pueden ofrendar como les contaba en un principio todos los que les gustaba disfrutar y comer en vida el altar también va muy bien acompañado de fotos de las personas que murieron calaveritas de azúcar o chocolate veladoras dicen en México velas como le decimos nosotras que alumbran el camino de los difuntos a casa las flores que alumbran para que el alma de ellos llegue a la ofrenda el agua y la sal la primera funciona para calmar la sed del difunto por su largo camino recorrido la sal funciona para que el alma no se corrompa en el trayecto de ida y vuelta el papel picado representa la alegría y cada color tiene un significado el mirador simboliza la religión el naranja representa el luto el color blanco se le pone a los más chiquitos el amarillo es para los abuelos y el negro es el equivalente al inframundo luego como te decía en una copa copal se pone incienso que funciona para limpiar las malas energías del lugar todas estas historias que contamos de leyendas mexicanas y también de celebraciones si no la vieron están muy excelentemente retratadas en la película coco que es para toda la familia y que los realizadores de disney se tomaron dos años para investigar las costumbres mexicanas de las que hablamos hoy en donde como siempre las historias que vos querés escuchar en la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 hola Héctor que tal mi nombre es Gastón te escucho siempre acá en el trabajo desde Viedma Rionero y te quería contar mi historia yo todos los veranos me sabía ir a la ciudad de Villa Regina a pasar tiempo con mi abuelo y él tiene una pareja tiene una pareja ¿no? de la cual yo ya venía escuchando historias de que ella por ahí hacía trabajo relacionada con gente que hacía trabajo de brujería y esas cosas ¿viste? trabaja trabajo y ella curaba mal no sé ¿viste? todas esas cosas porque se veía dirigente a la casa y yo si estaba no podía estar con los brazos cruzados piernas cruzadas y si no creía me decía que me vaya afuera bueno ellos tenían una pieza atrás donde yo sabía quedarme a veces y en el patio había una mesa bueno una noche durmiendo con la ventana abierta ¿viste? hacía calor y se veía clarita en la noche cuando hay luna llena ¿viste? clarita tipo dos y media tres de la mañana no recuerdo viene el horario pero sí por ahí sería escucho que sale la puerta de atrás de madera ¿viste? la puerta de atrás de la casa me volve era de madera la destraban y sale alguien caminando con ojotas ¿viste? cuando se escucha el ruido de las ojotas prende un cigarro el ruido del encendedor ellos fumaban los dos y ¿viste? cuando si sirven un vaso de 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 la caja de vino ¿viste? que hace ese ruido bueno se escucha así y mi abuelo no tomaba vino porque mi abuelo era madre de la cerveza siempre tomaba cerveza ella sí tomaba vino toma creo no sé y se me da por mirar por la ventana apenita ¿viste? porque se veía y miro y la veo ¿viste? está fumando un cigarro ¿viste? qué raro digo yo como está ahora y ahí me empezó a dar un escalofrido ¿viste? yo capaz no podía dormir por el calor no sé y mi abuelo tenía un portón adelante que siempre lo cerraba con con candado y y cadena ¿viste? una cadena y candado bueno ya me ya me venía agarrando un poco de miedo ¿viste? y por allá escucho la el portón que se abre porque ni cae ni aceite le ponía se abre el portón lo cierran y digo yo y hay más miedo todavía y por allá escucho el piñón de la bicicleta ¿viste? cuando la traen la bicicleta y te quedas en el ruido escucho que cada vez más cerca cada vez más cerca y cuando la apoyan la apoyan contra la pared donde yo estaba durmiendo ¿viste? ¡Fuah! ¡Qué cagazo hermano! no sabés salté la cama fui cerré la puerta con llave me tapé hasta la cabeza no quise ni mirar para afuera ese miedo que pasé esa noche no fue tremendo al otro día me levanto mi abuelo se iba siempre temprano ya a las 8 ya ponía en marcha la camioneta y se iba y a mí me gustaba ir con él a trabajar andar con él a ver lo que hacía ¿viste? entonces me levanto y a desayunar y mi abuelo me dice andá a comprar facturas ahí nomás había una panadería cerca y me da la llave del del portón o sea la llave del candado y de la cadena ¿viste? ¡Fuah! cuando me digo veo así o no podía creer ¿viste? quedé pensando mucho tiempo hasta el día de hoy me quedó eso en la cabeza no sé qué pudo haber pasado porque son cosas que viste que no entendés y bueno nada esa es mi historia la quería compartir con ustedes muy bueno el programa y lo escucho siempre saludos estás en la pop escuchando a Héctor gracias por sus mensajes gracias por sus mensajes 11 27 84 1073 Héctor no importa mi nombre hace muchos años me pasó esto del desprendimiento astral me vi acostado en mi cama junto a mi hijo no me asusté pero me llamó la atención que mi ex estaba agachada al lado de la cama se levanta moviendo los labios y se va me despierto recuerdo la secuencia miro hacia abajo de la cama y veo varias velas encendidas al tiempo me separé después de varios años se lo cuento a mi viejo y me dice que él hacía voluntad eso de desprenderse astralmente gracias a un libro mi actual pareja una vez vio como una pequeña luz venía bajando del techo de su habitación y se instalaba en mi pecho y estallaba me despierto me comenta asombrada lo que pasó le digo quedate tranquila que te vi por un ratito esto es real gracias por el programa allá está el maestro Antonio Laceras tanda cortita y seguimos sin interrupciones en la noche paranormal ya volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hola Héctor buenas noches saludos a Mona muy buena la radio te escucho todas las noches desde el trabajo la verdad que las historias son muy interesantes me encanta todo lo que es espiritual de hecho yo practico la religión en banda tenía una pregunta para el señor Antonio Laceras o quien pueda responderla este muchacho que falleció Carlos Acutis que era un muchacho muy joven en el momento de fallecer muy religioso que predicaba la palabra bueno que se le atribuye también un milagro que bueno el Vaticano decidió beatificarlo lo se dice lo beatificaron o sea como un santo mi pregunta es o sea que pasa con el alma de este muchacho al ser digamos al pasar a ser un santo eso es nada más que para una o sea queda digamos como un santo en la parte terrenal para nosotros para nuestra mente pensar que este muchacho es un santo o realmente en el mundo astral en el mundo espiritual después de de esa mención o después de esa este de ese ascenso digamos por parte de la iglesia católica el alma de ese muchacho pasa a estar en otro plano distinto al que se encuentra en este momento bueno era una inquietud que tengo de tantas pero bueno espero que el doctor Antonio Lacera me lo pueda responder muy buena la radio un saludo grande Héctor Rossi en la Pop 101.5 bueno son fenómenos de sincronicidad porque todavía ni lo presenté a Antonio está en línea igual ahora lo voy a presentar este mensaje no era una consulta para Antonio era un mensaje de historia que justo sale al aire justo Mauro Campagnolo nuestro operador lo pone al aire ahora y nos sorprende con esto yo le agrego algo un poco de la vida de Carlo Acutis se publicaron varias notas al respecto y hay una que habla puntualmente de Carlo Acutis declarado beato en Asís su lugar favorito en el mundo un chico normal con sus defectos y virtudes que luchó por colocar a Dios en un primer lugar y que usó internet para evangelizar Antonia Salsano la madre de Carlo abre su corazón sobre aquello que más le impactó de su hijo y su gran amor a la Eucaristía amor que le llevó a pasar horas y horas de trabajo investigando para crear una página web y una exposición con los principales milagros eucarísticos que todavía hoy sigue siendo visitada por miles de personas en todo el mundo él decía que la Eucaristía es la autopista del cielo Carlos fue mi salvación dice su madre el amor apasionado que su hijo sentía por Cristo llevó a que esta mujer joven exitosa de una familia intelectual y alejada de la fe se cuestionara su forma de vivir había ido tres veces a misa en su vida bautismo primera comunión y la boda hasta que el pequeño Carlo de cuatro años la llevó a entrar en las iglesias para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz la piedad del chiquito no hacía más que crecer a los siete años recibió la primera comunión en silencio para evitar distracciones desde entonces Carlo asistía a misa diaria rezaba el rosario dedicaba un rato de adoración antes o después de la eucaristía no hablo con palabras solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la cena decía Carlo sigue evangelizando a la familia Antonia tuvo mellizos en 2010 Francesca y Michelle cuando ya había cumplido 44 años cuatro años después de la muerte de su hijo bueno con este a data sobre todo para los que no estaban en tema lo vamos a recibir a él el que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista hoy noche de viernes 29 de octubre está con nosotros y el domingo viene a la radio este domingo pasado mañana el 31 aquí en los estudios de Uriarte Nicaragua es el momento de recibir a el maestro Antonio Laceras en vivo buen viernes Antonio muy buen viernes y qué buen comienzo porque bien lo dijiste fue una sincronicidad yo recién estaba escuchando el programa preparado para salir a dialogar contigo y con los oyentes y me encuentro que estaban hablando de algo donde podía responder yo pero esto una vez más claro habrá gente que nos dirá bueno son casualidades yo les voy a recordar a los que dicen casualidades que uno de los grandes filósofos y hombres de ciencia de hace más de 100 años que fue Leibniz Leibniz decía en la Academia de Ciencias de París y vuelvo a decir hace más de 100 años Leibniz decía casualidad es el rótulo que damos aquellas cosas cuyas causas ignoramos qué bárbaro tal cual no es que no hay casualidad debo decir casualidad porque desde la ignorancia de ciertos factores que están interactuando los desconocés pero cuando te pones a investigar los encontrás en este caso particular a mí me emociona pero me emociona mucho porque es una clara demostración de que el sonidista vos yo estamos en una captación de tipo telepático inconsciente que podríamos dejar que nuestro psiquismo profundo organice todo y sale bien claro esa es armonía hechas esas aclaraciones tengo unas cuantas cosas para responderle a nuestro oyente bueno te parece vamos a hacer así primero porque hay muchas consultas porque hoy es el consultorio primero como hacen para encontrarte a vos para conectarse directamente contigo y ya empezamos el consultorio con esta con este mensaje del amigo con todo gusto en instagram figuro como a las eras uno al a de antonio las eras a las eras con el número uno al final eso en instagram en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio y para los que necesiten directamente tener una consulta personal conmigo averiguar de los cursos que estamos dando lo mejor es mándenme un whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 antes de empezar una una de humor que te hago que te están pareciendo los flyers que están armando donde yo soy marty mcfly en volver al futuro y vos sos el doctor brown bueno han descubierto cuáles son nuestras encarnaciones pero viste las fotos últimas que estuvieron haciendo están muy buenas pero por supuesto pero además de esas hay una donde yo estoy con un sombrero un sombrero gorra tipo indiana jones me gustaría saber quién fue el que armó eso con ese sombrero gorra porque yo lo tengo no es buen mío yo lo tengo y lo uso en invierno de ese mismo color y de ese mismo jaspeadito así que bueno digo todo telepatía clarividencia ven que acá este es un programa donde los oyentes el sonidista el conductor el columnista todos estamos unidos de manera paranormal y bienvenido así sea si señor bueno la pregunta entonces sobre en realidad la consulta que hacía este amigo sobre la historia de carlos no si y algunos aspectos que hay que analizarlos dentro del contexto del dogma de la iglesia católica apostólica y romana primero él dice lo beatificaron entonces un santo no son dos pasos diferentes como tener dos diplomas diferentes licenciado y después licenciado doctor bueno muchas personas a las cuales la iglesia católica le ha atribuido un milagro eh han sido beatificadas y allí quedó todo el paso siguiente si se descubren otros se admiten otros milagros y demás un buen día va a pasar de beato a santo no es que ser beato es ser santo ser beato es el beato es un paso previo pueden ocurrir más cosas en el transcurso del tiempo que lleven a la congregación para el estudio de los santos que tiene la iglesia católica y con una cantidad de información le digan al papa corresponde que el beato se convierta en santo esto en lo que hace a la estructura de la iglesia católica y la otra pregunta que nos hace él es bueno pero esto que significa que el alma pasa no no el alma sigue siendo el alma lo que ocurre en el contexto de la iglesia católica apostólica romana es que a un beato o a un santo se le puede pedir para que interceda ante Jesús ante Dios ante la Virgen María y para pedir algún favor algún milagro yo necesito que tal tal ayuda bueno no pedimos directamente al creador pedimos a través de algunos de sus hombres que sean mujeres que se han destacado en este plano entonces a un beato a un santo yo le puedo pedir a él por favor intercede por mí que el lunes tengo este examen tan importante que Dios me ayude me tome las baterías que yo sé el que está enfermo es el intermediario al cual se le pide bien bueno clarísimo para el amigo y para todos los que tenían quizás alguna duda similar ¿no? un detallecito más que me interesa mucho destacar vos hiciste el recorrido de esta personalidad cuántas veces la gente nos consulta bueno pero ¿cómo se puede hacer para desarrollar para desarrollar la espiritualidad? bueno hay que vivir una vida diferente este muchacho que por algo desencarnó en un momento determinado que a nosotros nos puede parecer doloroso pero en el plano de los secretos de las tramas universales seguramente ya había cumplido su ciclo en este plano pero hay que vivir de una manera especial claro estamos en vivo es Antonio Las Heras ustedes saben que hoy es viernes y que a partir de esta semana también los viernes son de noche paranormal el whatsapp está abierto es el 11 27 84 107 ya pueden mandar sus audios con pregunta o por twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio abrimos abrimos el consultorio Antonio naturalmente adelante hola Héctor buenas noches la consulta para el doctor Las Heras es la siguiente yo tuve un sueño hace ya como cuestión de cuatro años que se repetía cada rato digamos cada dos tres noches este sueño siempre me venía era como que yo estaba durmiendo tipo no sé el horario podía ser indistinto podía ser a la una podía ser a las dos de la mañana podía ser más antes la cuestión es que siempre me despertaba sobresaltado en la cama y siempre miraba al techo como que había una araña en el techo o sea una araña bastante grande en el techo una araña negra grande era como una tipo tarántula así enorme y siempre me llamó la atención eso nunca supe qué significaba esa araña en el techo esto siempre me ocurría en mi casa en Cuba en el techo de mi casa en Cuba en mi cuarto siempre vivía esa araña negra y entonces me despertaba como sobresaltado y decía no la araña hay que tener cuidado con esa araña una araña y una araña y mi mamá venía al cuarto y me decía que araña hijo no hay nada y bueno después me pasó también acá en Argentina cuando llegué al principio en el 2013 2014 me repitía ese mismo sueño algunas noches sobresaltado y mi señora me decía ¿qué te pasa? y no hay una araña ahí en el techo una araña negra arriba ¿no la ves? no, no, no no se veía nada no hay nada boludo dormiste me decía bueno eso quería saber qué significa para el doctor Laceras y bueno muchas gracias excelente programa la noche paranormal soy cliente asiduo así que bueno gracias chao me gustó lo de cliente asiduo Antonio bueno como siempre decimos esto es ya la interpretación de un sueño y un genérico porque no podemos interactuar con él para conocer realmente por eso bien y vamos a subrayar una vez más el oyente vuelve a decir ¿qué significa? no los sueños no son significantes no es que cada vez que yo sueño o alguien sueña con una maceta que tiene un rosal con tres flores significa tal cosa no los sueños son simbólicos entonces diez personas decía el sabio Carl Gustavium diez personas sueñan con la misma mesa en los diez casos la interpretación es diferente porque tiene que ver con la historia de vida del soñante ahora en este caso interpretando la simbología de los sueños algunas cosas podemos decir la simbología general de la araña siempre es de algún peligro de algún temor recordemos que la araña se presenta silenciosa una araña negra para mejor dice que está en el techo puede caer sobre mí en cualquier momento y con su consoña envenenarme enfermarme o sea está simbolizando un peligro que yo estoy sintiendo un miedo un temor ahora peligro a qué temor a qué bueno eso ya implica la interpretación del sueño en el contexto de la persona pero la araña siempre simboliza un peligro sobre todo una araña negra en el techo un peligro oculto que me puede caer encima en cualquier momento envenenarme enfermarme o hasta matarme no es que me va a matar físicamente sino que simbólicamente está señalando estoy frente a algo que yo tengo miedo que me perjudique que me arruine mi vida claro bueno sépanlo porque cada vez que ocurre y de hecho hoy va a haber alguna consulta más de interpretación de sueños porque obviamente es como un efecto dominó pero está bueno contarles al aire que también pueden aprovechar que deberían aprovechar que deberíamos aprovechar este consultorio con Antonio para cosas que vivimos en la vida real digo experiencias sobrenaturales parapsicológicas paranormales esas cosas y como les decíamos la otra vez no sientan que la pregunta puede ser una pavada acá no hay preguntas tontas no tengan vergüenza porque escucho mucho y leo también y de hecho ahora te voy a leer una consulta de gente que dice yo no sé si es una arrancan y dicen no sé si es una pavada esto no es una pavada no se sientan primero no se autocensuren y después hagan la pregunta y en todo caso si no hay respuesta o si no podemos completarlo vamos a decir al aire escucha esta Antonio dice buenas noches soy Marcelo para Antonio Las Heras mi hija dice que ve gente muerta la llevé a varios psiquiatras y nadie da con la tecla el último que la está viendo ya me dijo a mí que es algo espiritual yo ya no sé qué hacer ni qué creer gracias Marcelo bueno ahí es donde intervenimos nosotros los parapsicólogos la gente del campo esotérico espiritual sobre todo una vez que el médico psiquiatra ha hecho ese excelente diagnóstico ese es un médico muy honesto porque más de una vez ocurre que bueno será otra cosa mediquemos con esto con lo otro hay cosas que son de la medicina cosas que son de la psicología cosas que son de la parapsicología detrás del esoterismo ahora por eso retomo lo que vos dijiste hace un rato no hay preguntas ni tontas ni banales todas son importantes aquí tomemos este ejemplo bueno qué va a decir habitualmente la gente y bueno un chico una chica dice esas cosas no 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 exactamente probable porque sobre todo en la infancia a veces en la adolescencia pero sobre todo en la niñez en la infancia nosotros tenemos abiertas con toda libertad nuestras capacidades parapsicológicas esotéricas espirituales y ahí somos capaces de manera natural de captar entidades que están aquí conviviendo con nosotros pero que lo normal es que después todas esas capacidades se cierren incluso vos usaste muy bien una palabra recién la de la autocensura a medida a medida que vas creciendo pero yo no tengo que decir esto porque digo esto me miran raro me digo esto y la gente se me aleja bueno todo eso va produciendo unas programaciones psíquicas negativas que hacen que uno se iniba y deje de ser capaz de captar las cosas que hay alrededor nuestro por ejemplo las presencias de seres desencarnados que siempre es muy importante tener en cuenta porque si el desencarnado se presenta como siempre decimos acá en el programa no es como en las películas hollywoodenses porque nos quiere asustar no, no, no siempre se presenta para darnos algún dato alguna información que para nosotros es importante o acompañarnos en una situación difícil de la vida Antonio Lacerda esas cosas son claro las que trabajamos nosotros en el campo de la parapsicología y del esoterismo claro es Antonio Lacerda en vivo con ustedes y con nosotros 11 27 84 1073 Hola soy Alejandra de Río Negro y quiero consultar con el con el profesor Lacerda el significado del siguiente sueño sueño con mi papá que está muy enojado que protesta él el 11 de octubre cumplió 89 años y él es una persona que generalmente tiene muy buen humor y entonces me llama la atención que lo sueñe de esa forma ya lo soñé la semana pasada anoche volví a soñarlo lo veo como que está protestando que está enojado y bueno y en realidad él está está bien físicamente no tiene problemas de salud graves y bueno y esa es mi consulta porque lo lo estoy soñando de esa forma recordamos que el padre está vivo y que ella describe al hombre como de muy buen humor bien de salud etcétera pero que en el sueño lo ve enojadísimo y yo siento esto lo agrego yo por lo que percibía y escuchaba en el tono de voz hay una mezcla de temor angustia algo digamos porque si no cuál sería el problema o cuál sería el objetivo de contar ese sueño como algo preocupante ¿no Antonio? porque este es un típico sueño que hay que analizar de la psicología este es un sueño para llevarlo a un psicólogo a ver me está pasando esto y esto tiene que ver ya les adelanto con contenidos del psiquismo profundo lo que llamamos psiquismo inconsciente por eso aparece un padre que no es el padre real aunque la oyente nos podría decir no pero mire que el cuerpo la cara la vestimenta sí 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 esos son los mecanismos que los sueños tienen que están perfectamente estudiados en psicología pero ahí se está presentando por eso además el sueño se repite el sueño se repite porque no está encontrando la respuesta pero la respuesta no la va a encontrar aquí sí que no la va a encontrar en el campo paranormal sino en el campo psicológico ahí está pasando algo en la persona que tiene el sueño algo del orden de su vida de sus temores donde aparece la imagen del padre pero desde alguien que está enojado y hay que ver si no sería hasta la propia oyente la que está enojada pero bueno acá estoy haciendo psicología y café así que se lo dejo a los profesionales de ese campo una más hola Héctor cómo estás mirá te hago una consulta sabés que ando teniendo esos sueños recurrentes donde durante toda una semana seguida estoy soñando que me matan así nomás que yo soy la persona que muero pero a la vez durante un mes se me va a falleciendo un amigo un pariente la verdad la verdad que no sé por qué será no me pasaba esto me empezó a pasar hace poco bueno acá hay algo ya distinto porque este hombre dice que sueña en el último tiempo bien lo contextualiza en el último tiempo empieza a sonar a soñar que me mataban que me mataban que me mataban coincidiendo con que en el último tiempo fallecieron seres queridos cercanos acá ya no es solamente lo que ocurre en el plano lírico entiendo ahí si tenés un sueño de tipo parapsicológico probablemente está captando en forma telepática la situación que están viviendo algunos seres queridos prontos a desencarnar por alguna enfermedad grave algún trastorno y él lo está captando pero el sueño como es simbólico no significante aparece él como si fuera el que muere dicho sea de paso podemos hacer acá una interpretación fina interesante que habla muy bien del afecto del oyente hacia esas personas que están falleciendo desencarnando porque casi que el metamensaje sería hubiera preferido morir yo a que mueran ellos claro que fuerte ¿no? si pero como vos dijiste ahí hay algo claro paranormal esos son sueños telepáticos ahora nuestro oyente puede decir pero ¿por qué me pasa esto ahora? y no antes y antes también se me murieron algunos seres queridos bueno porque estas capacidades se abren repentinamente por causas que si no se investigan específicamente al que le ocurren ni se da cuenta ¿por qué? te voy a hacer una pregunta yo en función también de varias historias que escuché acá en el programa ¿cómo se define o cómo se describe la experiencia entiendo también telepática de aquella persona que recibe bruscamente la información de la muerte o del desencarnar de alguien por ejemplo te voy a dar un ejemplo que aquí escuché muchas veces es alguien que en el medio de la madrugada se despierta sobresaltado con una certeza murió la tía murió mi mamá o sea no puede explicar el por qué tiene esa información pero despierta bruscamente y tiene la certeza inmediatamente llega el llamado que le cuenta del accidente que tuvo la madre o de la abuela que estaba internada y que falleció en el hospital ¿eso también es telepatía? claramente eso es captación telepática y eso es lo que los parapsicólogos enseñamos siempre que cuando la persona en alguna conferencia alguien nos dice bueno pero ¿por qué siempre con desgracias? le voy a explicar por qué siempre con desgracias porque los seres humanos tenemos dos maneras de percibir una es la de los cinco sentidos pero los cinco sentidos están limitados entonces si usted estaba durmiendo a las tres de la mañana y en ese momento desencarna ese ser querido resulta que ese ser querido no lo puede llamar por el celular no le puede ir a golpear la puerta pero ese ser querido entre sus últimos pensamientos sus últimos sentimientos tiene el de cómo me gustaría que estuviera tal aquí o cómo me gustaría por al menos avisarle a tal y de hecho lo hace ahí se abre el canal extrasensorial en este caso telepatía pero que a veces llega mucho más lejos la persona en el ejemplo que vos da la persona se despierta dice mi tía mi querida tía Amelia tuvo un accidente y se lleva la mano una parte del cuerpo y uno le dice ¿qué te pasa ahí? ah me duele me duele después del día que te enterás del accidente donde él decía me duele me duele ahí es donde se había lastimado la tía Amelia esto de psicología es verdad es alucinación senestésica pero alucinación no en el sentido de algo delirante sino que la captación extrasensorial parapsicológica telepática se tiene que manifestar de alguna forma y hasta actúa sobre el cuerpo señalándote la parte donde se lastimó la otra persona que en una de esas está en otro continente es Antonio Laceras estamos en vivo en la noche del viernes 29 de octubre les recordamos a todos que usamos numeral de 20 a 24 pop radio en twitter que este domingo 31 de octubre vamos a estar en vivo con el especial de noche de brujas desde las 9 de la noche con Antonio aquí en el estudio de pop hay más mensajes hola buenas noches tengo una consulta para el doctor yo a los 15 años tuve una evidencia y a raíz de ahí empecé a a tirar las cartas el tema es que siempre que tiro las cartas siempre es a la persona que le estoy tirando las cartas le salen cosas malas no conozco a alguien que le haya dicho algo bueno que le va a suceder después dejé de tirarle las cartas ya no lo hago más pero bueno me gustaría saber qué fuerza es la que mueve bueno Antonio primero no se olviden que yo soy escritor así que primero un detallecito este literario no digan tiro las cartas utilizo las cartas utilizo las láminas del tarot tiro las cartas da la sensación de que agarrás el mazo y se lo tiraste a alguien esto siempre lo dije a mis alumnos lo voy a seguir diciendo acá a ustedes no 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 hay que hay que ser preciso nuestra oyente estaba y está lo sigue estando capacitada para que otros consulten supongo que son las láminas del tarot tampoco es las cartas las láminas del tarot que es algo con una simbología muy profunda y nos dice por qué capto las cosas desgraciadas los sucesos lamentables bueno como ella no ha hecho un estudio entonces no tiene todo el entrenamiento que tiene el supongamos que el tarotista que se le ha enseñado todos estos aspectos sino que lo logró a los 15 años que es una fecha clave arquetípica en una mujer ahí se le habilitó esta capacidad al habilitarse esta capacidad de manera natural la que va a captar siempre son situaciones que nosotros llamamos específicas y las situaciones específicas siempre tienen que ver con una enfermedad con una desgracia con algún negocio que va a salir mal y por qué porque esas son las cosas más importantes de la vida si a mí me pueden adelantar que yo voy a tener tal o cual enfermedad me puedo empezar a proteger si me van a adelantar que tal negocio que voy a hacer no va a salir bien por tal o cual razón ya me protejo es decir no hay que verlo como una desgracia al revés muchachos si tengo esta información se puede ayudar a que no ocurra o a que se mitigue así que yo le diría a nuestra amiga que siga utilizando las láminas del tarot lo que utilice y que no tenga temor que cuando aparecen cosas que pueden resultar desgraciadas en realidad el conocerlas de antemano permite superarlas evitarlas la última consulta en este viernes hola buenas noches mi nombre es Daniel soy de Long Jam este bueno quería hacerle una consulta una consulta al doctor Laceras este bueno yo vivo en la casa que construyeron mis suegros este no no los conocí porque bueno yo este conocí a la que a la que es mi señora muchos años después que ellos fallecieron bueno tiene siete hermanos cuatro de ellos son varones de los cuales tres tienen problemitas este bastante importantes con el tema del alcohol y y bueno el que a mí se me presenta muchas veces es el padre este y el padre bueno es como que está acá buscando solucionar el problema de los hijos o sea tratando de que dejen el alcohol y y demás o sea los los cuida para que no se maten para que no hagan macanas y que se yo pero bueno el hombre quiere el descanso eterno y no puede mientras ellos estén y lo que me pide a mí o sea tuve un cierto diálogo con él este no muy largo pero bueno lo que me pide a mí es que trate de hablar con ellos para este que él pueda tener su descanso que él no se puede presentar ante ellos este pero si se puede presentar ante mí bueno yo lo que quisiera saber porque son bastante este duros de de entender y y bueno no creen supuestamente en todo esto que que pasa ¿no? ¿cómo puedo comunicarme yo con ellos para que este bueno dejen de hacer las cosas que hacen para que el padre pueda tener el descanso eterno bueno gracias el programa es excelente hace poco que los escucho este la encontré de casualidad la radio este y bueno un saludo un saludo gracias 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 querido bueno Antonio mira que de vuelta que coincidencia significativa hace pocas horas en mi instituto estuve atendiendo una consulta de una situación muy parecida así que voy a dar la misma respuesta no 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 al que se le presenta el desencarnado es a usted querido amigo querido escucha entonces usted es el que tiene que dialogar con el desencarnado y decirle qué es lo que le hace pensar a usted que está en este plano superior que yo tengo capacidad para resolver esto dígame usted lo que tengo que hacer con gusto lo hago ahora por qué no se presenta usted y habla con sus hijos o por qué no influye usted porque acá lo está usando de intermediario y no se le ha hecho la pregunta clave que la tiene que hacer nuestro oyente al espíritu o como me gusta decir a mí la entidad de desencarnada que se presenta ahí a ver por qué me elige a mí qué espera de mí dígame usted qué debo hacer porque alguien que está en el plano superior en un plano ya de desencarnado ya no tiene el cuerpo puro espíritu puro alma no me puede decir ah bueno usted trate entonces usted por alguna razón me está llevando al fracaso hay que dialogar no hay que tener temor a dialogar con la presencia cuando se presenta porque ahí hay algo donde nuestro oyente se está haciendo cargo de algo que desde ya le digo yo no va a poder resolver eso lo puede hacer en este caso el padre de los chicos que ha desencarnado pero hay que interrogarlo a él a ver qué espera qué dice usted deme las instrucciones deme el mapa qué debo hacer yo a ver qué sale de ese diálogo clarísimo para el amigo que sigue escuchando la radio Antonio llegamos hasta acá pero nos vemos pronto porque pasado mañana vas a venir acá a la radio vamos a estar en vivo en un especial de noche de brujas vamos a compartir también la primera parte del programa con carmen peña desde la ciudad de méxico en el desfile del día de muertos y luego nos meteremos en la noche de brujas y también van a poder hacerte las preguntas abriremos un consultorio pero con una particularidad que va a ser en vivo y en directo a través del teléfono directo de pop radio por el cual vas a tener la chance de repreguntar magnífico magnífico este bueno ya estamos cerca es una fecha muy importante ya lo explicaremos pero 31 de octubre eso viene de el tiempo de los celtas es el comienzo de una nueva etapa así que es una fecha clave ya lo hablaremos el mismo 31 de octubre y quiero antes de pedirte nuevamente tus redes y tu contacto quiero invitar a la audiencia a quienes tengan ganas también de venir a la puerta de la radio aquí estamos en Palermo Urierte y Nicaragua hay buen tiempo pronosticado para el domingo va a ser calor que se vengan a la puerta de la radio y yo en algún momento voy a salir a la puerta de la radio con un micrófono inalámbrico para que también te puedan preguntar los amigos que se acerquen a la puerta de la radio su consulta ¿te parece? me parece excelente es más les voy a decir acá Héctor no sabe que yo voy a decir esto así que Héctor con su gentileza de siempre me ha dicho si quiero maquillarme salir así Héctor voy a mantenerme como siempre voy a hacerlo sin maquillaje el 31 así con la barba la pelada así como soy yo este va a ser mi Halloween al natural al natural bueno van a tener la posibilidad también de conocerlo Antonio va a estar lindo la verdad es que usamos la excusa de la noche de brujas para generar un momento de comunión entre todos del otro lado del parlante en todo el país y aquí en el estudio de la radio con nuestros compañeros esta pregunta ya es no es ni paranormal ni parapsicológica es totalmente de la intimidad ¿comés empanadas? ¿tomás cerveza Antonio? pero me interesa responder a esto he estado haciendo unos debates fíjense en Twitter sobre este asunto sí como empanadas y si las empanadas tienen pasas de uva me gusta excelente porque estuvimos ahí en un debate con uno y yo no se puede comer empanadas con pasas vos no sabés lo que son las empanadas bien empanadas como vino tinto tomo cerveza también excelente y si por alguna de esas cosas de la vida alguien lleva un whisky escocés también tomo eso excelente porque ya me dice acá la producción que la gente de mi gusto empanadas nos va a traer empanadas el domingo vamos a tener también la posibilidad de tomar una cerveza helada y vamos a gestionar el whisky y todo lo demás pero en principio arrancamos con unas empanadas sepa la gente que nos envía esas empanadas y las demás cosas que le vamos a hacer una armonización a distancia en agradecimiento excelente excelente antonio gracias primero por estar con nosotros nos reencontramos en vivo el domingo y como hacen para escribirte a vos con todo gusto bueno para escribirme les voy a dar el whatsapp para los que necesitan una consulta personal conmigo o quieren averiguar de mis cursos que hay cursos a distancia y también hay consultas a distancia así que la distancia hoy ya no es un límite mi whatsapp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 en facebook me encuentran como antonio las heras mi página es antonio las heras en instagram a las heras 1 a las heras con el número 1 al final y en twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio antonio super sábado nos vemos el domingo acá en vivo en la radio exactamente luminoso abrazo para todos y pleno y provechoso fin último fin de semana de octubre tengamos luminoso abrazo un abrazo grande chau chau el maestro antonio las heras nos acompañó en vivo en este super viernes ahora los viernes también son paranormales upa como nos pasamos no mamita quédense con nosotros ya volvemos estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche héctor rossi en la pop 101 5 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter esta super noche de viernes estamos en vivo 29 de octubre calor no ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio siganme en que en mi canal de youtube en héctor locutor héctor locutor suscribite a mi canal de youtube toca el botón de suscripción toca la campana de notificaciones para escuchar y para hacer maratón de la noche paranormal el fin de semana nos escuchas en mi canal de youtube en héctor locutor héctor locutor también podes escuchar las historias centrales suscribite héctor locutor buscame en youtube y suscribite por ahí señoras y señores suban el volumen historia central estreno en esta super noche de viernes en el aire esta es la historia real de una cuenta pendiente con el más allá en primera persona ya sé que van a poner en tela de juicio mi historia si me niego a brindar datos que puedan dar fe de su veracidad tengo 68 años no estoy para sentarme a escribir mentiras ciertas cosas que pasaron hace tiempo son terribles no quiero herir sentimientos de nadie o de mi familia si llegase a escuchar esto que por primera vez voy a sacarme del pecho pasó hace más de 40 años mientras estudiaba medicina me acuerdo muy bien de una tarde en la que estaba sentado en un bar cerca de la facultad yo estaba esperando a mi compañero con el que compartíamos la pensión teníamos que discutir sobre cómo obtener material de estudio y no precisamente libros o apuntes yo estaba pensando en juntar dinero para comprar algún par de huesos cuando llegó mi amigo y me contó su idea no tuve buenas palabras con él le dije no pero vos estás en pedo ni loco nos vamos a meter en un cementerio mi amigo no estaba bromeando le habían pasado la información de que en un cementerio los días jueves estaba un sereno nuevo al que podíamos burlar yo no estaba muy dispuesto pero me terminó convenciendo así que fuimos el lugar nos quedaba bastante lejos fuimos en bicicleta no tenía ganas de que se me caiga un fémur y comience a rodar en el colectivo llegamos luego de pedalear casi una hora yo estaba fundido y encima me tocaba la parte más difícil mi amigo fue con el sereno le pidió entrar para anotar información y anécdotas mientras tanto yo fui hasta un muro lateral lo trepé y salté al otro lado tenía que ir bien hasta el fondo donde estaban los panteones más viejos me dolía el estómago mientras caminaba me iba santiguando cada paso que daba sabía que aquello estaba muy mal pero la triste verdad era que no teníamos otros recursos éramos estudiantes humildes a medida que me acercaba a la parte del fondo iba mirando esos rostros en las fotos parecían mirarme con ojos inquisidores desde la tumba cuando llegué le metí mano al primer panteón que vi el candado que estaba viejo se dio al primer intento la puerta se abrió con un chillido que sonó como el lamento de una vieja moribunda yo estaba muy asustado temblaba y respiraba agitadamente tomé aire entré y puse manos a la obra había traído conmigo una bolsa de tela un martillo una linterna y un cincel dando ligeros golpes pude abrir un cajón sin problemas un señor de traje negro descansaba con las manos cruzadas todavía quedaban rastros de barba en el maxilar con cuidado fui sacando los huesos y los metía en la bolsa necesitábamos fémur cráneo y manos yo estaba agachado terminando la tarea cuando de improviso un sonido penetró mis oídos lo recuerdo muy bien porque sentí como si me soplasen directamente en la oreja tres palabras que sonaron rápido y como si el que las dijese tomara aire antes de hablar no me toques me levanté rápido me choqué la cabeza contra la losa junté todo y salí corriendo durante todo el trayecto hasta el muro volví a sentir aquella brisa en los oídos yo no recuerdo nada pero mi amigo dijo que me encontró donde habíamos acordado yo estaba temblando y me golpeaba los oídos como si intentase destaparlos de nuevo en la pensión vaciamos el contenido de la bolsa en una mesa algo brilló entre aquellos viejos huesos un anillo de oro antes de que mi amigo hablase yo le tiré mis palabras no no eso no seguro denuncian el robo y si aparece el anillo por ahí nos agarran esperamos varios meses todas las semanas mirábamos el periódico una sola vez vimos una noticia del cementerio y de un robo pero había sido el pobre sereno que fue interceptado en la puerta por un par de chorros pasado ese lapso decidimos vender el anillo ya antes habíamos devuelto los huesos tirándolos una madrugada al otro lado del muro con la plata nos compramos ropa zapatillas y fuimos a diversas fiestas la plata nos tentó pensamos que si había funcionado una vez podría salir mejor más veces nos volvimos unos malditos profanadores de tumbas es increíble la cantidad de objetos valiosos que se llevan los muertos el señor de la casa de empeños nunca se preguntaba el origen de los objetos él tenía sus clientes y nosotros el producto pero el que mal hace mal termina una noche me desperté la pensión era estilo monoambiente amplio con dos camas teníamos una ventana que daba a la calle lo que me despertó fue justamente un ruido en aquel sector salí de mi cama fui hasta allí y encontré a mi amigo parado en pijama chocando su cabeza levemente contra el vidrio de la ventana antes que yo pudiese decir algo él se dio la vuelta me miraba con odio como si le hubiese robado la esposa fruncía el entrecejo y apretaba los dientes yo estaba paralizado nunca lo había visto así antes de que tenga una mínima reacción yo él se me abalanzó ambos caímos al suelo mi amigo era un tipo deporte pequeño pero comenzó a estrangularme como si tuviese fuerza de más mientras repetía una y otra vez ladrón 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 lo más escalofriante de todo es que mientras mi amigo estaba ahí intentando matarme yo pude ver al otro lado de la ventana una figura oscura observándonos quiero aclarar que estábamos en un segundo piso con suerte pude zafarme forcejeamos y se cayeron cosas de un instante le tiré un libro de anatomía por la cabeza y mi amigo reaccionó me pidió perdón y dijo que no había podido controlarse esa misma noche decidimos que había que devolver lo robado al menos lo que teníamos en nuestro poder la noche siguiente fuimos al cementerio nos dividimos para dejar de nuevo las joyas relojes anillos y hasta dientes de oro yo había terminado cuando escuché los gritos desgarradores de mi amigo el sereno que andaba por ahí también lo había escuchado y me lo encontré por el camino lo vi tantear su pistola al verme muy desesperado le dije señor a mi amigo le pasó algo después le explico si quiere apúnteme con su pistola pero hay que ir rápido fui junto al sereno hasta el lugar de donde venían los gritos encontramos un panteón abierto y un ataúd en la entrada nos quedamos petrificados al darnos cuenta que los gritos venían de ahí dentro del féretro no podíamos perder tiempo con las manos intentamos abrir el cajón pero era imposible era como si estuviese sellado hace tiempo no parecía forzado los gritos de mi amigo se fueron apagando el sereno me dijo pibe correte le hice caso el sereno sacó su pistola y disparó en uno de los extremos del ataúd finalmente la tapa se dio y abrimos pero era demasiado tarde hoy 40 años más tarde sigo soñando con esa noche mi amigo estaba con la boca abierta y una expresión de absoluto horror dos brazos esqueléticos lo tenían sujeto por el abdomen como un abrazo de muerte hasta el día de hoy nadie entiende cómo pasó aquel accidente creen que luego de abrir el cajón se estropelló y cayó dentro terminó acostado de espaldas encima de un cadáver dicen que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por un shock nervioso yo tuve que contar toda la verdad luego del velorio de mi amigo hice un acuerdo con los del cementerio ellos no me iban a denunciar si yo aceptaba trabajar allí voluntariamente de cuidador dijeron que con eso aprendería a respetar a los muertos lo peor no fue tener que pasar cada noche por ese panteón donde había visto a mi amigo muerto fueron esos malditos susurros esos soplos de viento voces de los muertos en mis oídos sobre todo recuerdo muy bien la voz de mi amigo un terrible lamento del más allá vos no me ayudaste me dejaste morir después de aquella experiencia yo no volví a ser el mismo no pude seguir la facultad volví con mis padres recién a mis 30 años descubrí mi vocación hoy trabajo en una casa velatoria preparando a los muertos para su eterno descanso a veces esos susurros vuelven me dicen cosas como poneme una sonrisa no importa como me llamo o en que época o lugar pasó acá la lección que quiero dejar es que los muertos no deben ser molestados bajo ningún punto de vista yo tuve que aguantarme una década de ver sombras sentir manos frías y ver cosas moviéndose solas fue recién cuando decidí que iba a trabajar en la funeraria que todo terminó mi amigo la pagó de la peor forma pero yo sigo acá escribo esto porque desde el parón de trabajo por la pandemia vuelvo a ver cosas extrañas volví a oír voces mi historia termina acá aunque yo voy a seguir teniendo una cuenta pendiente con el más allá esta historia es real esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 5 hola Héctor qué tal buenas noches te cuento un relato corto lo más breve posible pasó hace un par de meses esto le sucedió a la mujer de un amigo ella estaba en su casa limpiando el piso con un con un lampazo dándole la espalda a la puerta de ingreso que ingresa directo a la sala de estar de la casa de pronto escucha que la puerta se abre cabe aclarar que la puerta es de esas puertas que son ciegas del lado de afuera o sea que tenés que abrirla así o sí con llave no tiene picaporte entonces al ver a escuchar que la puerta se abre ella se gira se da vuelta y lo ve a su marido o sea mi amigo entrar a la casa y cierra la puerta bueno vuelve a girarse a la postura que estaba originalmente dándole la espalda al marido y bueno al pasar los segundos se percata de que el marido había estado todo el día fuera trabajando y que no dijo ni buenas tardes ni nada cuando llegó bueno lo que pensó ella dice estará enojado por algo o algo le pasará no sé se volvió a girar para saludarlo ella y no lo ve más ella pensó tan despistada seré que no lo vi entrar no lo vi pasar para ningún lado de la casa ya que para si si mi amigo quería entrar y pasar para ya sea el baño la cocina o alguna habitación si o si tenía que pasar por al lado de ella no había forma de que no lo viera entonces medio como que dijo tan despistada seré así que fue a las piezas a la pieza del hijo no estaba la pieza de ellos no estaba en el baño tampoco abrió la puerta que da para el patio miró afuera no tampoco estaba entonces medio se asustó dijo ¿dónde se metió? ¿cómo puede ser? a los minutitos nomás que le sucede esto le entra un le entra un mensaje al whatsapp donde el marido mi amigo le mandaba un mensaje preguntándole si ella estaba en la casa porque él estaba por llegar al trabajo y se había olvidado las llaves justamente en la casa y no tenía como entrar bueno fue ahí cuando se asustó mucho o sea que su marido nunca había llegado a la casa lo que vio ella no sabe lo que vio o sea ella me asegura que lo vio a él incluso me describió la ropa que estaba con una campera negra la que lleva todos los días al trabajo bueno nada este es mi pequeño aporte un abrazo que anden bien buenísima la radio historias reales contadas en primera persona la noche paranormal son historias verdaderas son historias reales estamos en vivo hasta las 12 de la noche quien habla por teléfono hola buenas noches que tal buenas noches Héctor buenas noches como te llamas mi nombre es Ana soy de los Sams hola Ana bueno primero baja la radio y escúchame por el teléfono Ana así no te confundís perfecto y te queremos escuchar a vos que nos cuentes tu historia bueno mi historia viene un poco acerca de lo que estaban hablando de lo que era la clarividencia en el 2011 tengo un accidente en el mes de diciembre lo cual en agosto ya me lo habían me lo habían dicho que me iba a pasar a través de las cartas de los arcángeles me dictaron que veían la carta de la muerte no en sí la muerte en sí pero que algo iba a pasar me salía el número 7 en todas las cartas cuestión que me pasa el 4 de diciembre se sumaban los números daban 7 un accidente muy fuerte tuve lo cual cuando me internan el número de la cama me daba perdón me daba todo 7 al término de eso en el medio que iba a haber una persona que me iba a estar ayudando fue un lapso así muy fugaz de esa persona al tiempo desapareció y bueno todo esto me doy cuenta después de un mes y pico de que me pasa esto estaba en mi casa cocinando y de repente se me hizo como una nube y empecé a escuchar a esta mujer que me había dictado todo lo que me iba a estar pasando o sea que a veces uno no o sea es como que no le da voltilla porque en el momento yo no quería escuchar o no creía y bueno y si tal cual fue todo como esta mujer me lo había dicho y después con otros sucesos similares me los anticipó y tal así fueron Dios bueno existe entonces para vos lo viviste en primera persona totalmente totalmente a veces uno las deja pasar porque cuando a mi me dijeron anda que fulanita te va a ver yo no no daba importancia pero bueno esta mujer me agarró y bueno solo con las cartas con los arcángeles dictó todo tal cual como fue impresionante gracias por compartirlo con nosotros te mando un beso grande y gracias gracias por la compañía y estoy prendida todas las noches le contaste a toda tu gente tus contactos que estamos en vivo en la pop obviamente van en mis estados se comparten y los super disfruto gracias un beso Héctor y gracias por la compañía de ustedes gracias estamos en vivo y viene muy bien lo que contaba Ana no solamente compartir las experiencias sino ayudarnos a que todo el mundo sepa que volvimos a la pop que estamos en vivo de lunes a viernes sí ahora de lunes a viernes de 20 a 24 la noche de pop es paranormal ponelo en tus estados de whatsapp metete primero en whatsapp agendanos agenda el whatsapp paranormal 11 27 87 84 10 73 11 27 84 10 73 agendanos abrí la foto de perfil amplía la foto hacete una captura de pantalla de esa foto reenvíala a tus contactos de whatsapp a tus grupos de whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos por favor que lo hagan ellos y ponela de estado en tu whatsapp yo de 20 a 24 escucho pop radio hay más historias reales hola Héctor buenas noches mi nombre es Kevin soy de la matanza y te quiero contar una historia que me pasó a mi y a mis hermanos donde éramos chicos en la casa de mis padres en la ferrera en ese domicilio siguen al momento pasando cosas pero bueno te voy a contar un caso puntual una vez cuando yo tenía aproximadamente 12 años 13 años mi hermano tiene 12 años menos que yo también en la misma pieza y pasando por mi pieza estaba en el baño mi hermana se levanta y viene al baño tenía 4 años menos que yo en ese momento ingresa al baño y cuando ingresa al baño la puerta del baño se empieza a presionar hacia el lado de adentro lo cual era antinatural porque no era el movimiento de la puerta o sea de la bisagra y mi hermana se asusta del lado de adentro y me dice dale Kevin ya sé que sos vos mi hermano se baja de la cama porque él dormía en la cama de arriba me mira y yo lo miro y le respondo a mi hermana si soy yo para no asustarla bueno en ese momento la puerta se suelta y mi hermana se va a dormir como que no pasó nada al otro día a la mañana nos levantamos como siempre para ir a comprar el pan con mi hermano nos mandan a comprar el pan y en la calle a unos 150 metros de mi casa mi hermano me pregunta ¿te acordás lo que pasó anoche? y en eso que me pregunta eso estábamos los dos mirando para el frente caminando por la vereda y se escucha entre medio de los dos una voz que me susurra en el oído y me dice ¿qué? y así como yo lo escucho no me doy vuelta y mi hermano lo escuchó y se dio vuelta asustado y me dice ¿escuchaste? yo le digo con miedo y con escalofrío sí lo escuché bueno esa es la historia que te quiero contar pasaron muchas cosas y siguen pasando en mi casa pero bueno eso puntualmente te quiero contar pasó cuando éramos chicos muy buena la radio y me gustan las historias sigan así contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 muchísimas historias y llega ella desde Quito, Ecuador en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad son historias reales y ahora también en la noche de los viernes María José Roballo estás en vivo con nosotros hola Majo buen viernes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buen viernes muy bien bueno bienvenida y cerramos la semana con vos primero te pregunto ¿subiste alguna alguna historia algún contenido a las redes? sí, sigo subiendo contenido como ya saben todas las semanas contenido nuevo acerca de videos de fantasmas que es lo que la gente prefiere tengo algunos de ovnis más bien si quieren que compartan los videos de ovnis extraterrestres que me escriban a mis redes arroba josefa en twitter o arroba dama oscuridad en instagram para postear esos videos porque llaman mucho más la atención y a la gente parece es lo que yo veo por la reacción que les gusta muchísimo más los de fantasmas mira o sea que los fantasmas garpan más que los ovnis totalmente que bárbaro hay que averiguar por qué pasa eso ¿no? porque creo que la gente cree menos en ovnis o sea siento yo que es menos probable que veas un ovni a que veas un fantasma entonces probablemente por eso tal vez pero en realidad en mis redes está buena tu hipótesis sí ovnis no gustan sí, sí, así o sea no sé si no gustan pero gustan a menos gente claro, claro el uno puede tener tres mil reacciones y el otro mil o sea es notorio por eso subo siempre más contenido de fantasmas pero si quieren unos buenos videos ovnis que tengo bastante me lo piden a través de las redes y yo con gusto los comparto estamos en vivo es María José Roballo primero te pregunto cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy y cómo llegó esa historia a vos esta historia es en realidad una leyenda japonesa que me gustó bastante no es muy larga es una historia un poco corta pero está bastante bien relatada me gustó y quisiera compartirlos con ustedes porque como siempre contamos a veces historias leyendas o sucesos reales de distintas partes del mundo hoy elegí contar esta que es de Japón bien y cómo se titula se titula Kuchisake Onna en realidad no sé si se pronuncia así pero está escrito como Kuchisake Onna que es una leyenda acerca de una mujer como siempre habíamos conversado que siempre son las mujeres las que se aparecen en forma de espíritu pero bueno esta es una que tiene que ver con Japón suban el volumen María José Ruballo en la noche del viernes de la noche paranormal te escuchamos Majo muy bien el profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y la clase había terminado más tarde de lo habitual las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa iban hablando animadamente y apenas sin pensarlo torcieron por una calle angosta para cortar el trayecto ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes de improvisto una mujer salió entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas la desconocida lucía una cabellera negra un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica este último no inquietó a Sakura y Keiko pues antes del coronavirus muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otras enfermedades la mujer se detuvo ante ellas y preguntó soy hermosa las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder sí entonces se quitó la mascarilla dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja y ahora preguntó de nuevo Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil incapaz de reaccionar con un rápido movimiento la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura la sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko y al final reaccionó y empezó a correr en dirección contraria pero aquella mujer se materializó frente a ella y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar soy hermosa le preguntaba soy hermosa este espíritu demoníaco volvía a insistir y cuando se le aparecía adelante desesperada Keiko decidió contestarle afirmativamente el espectro le dedicó entonces la mueca más bacabra y metió las tijeras en la boca de la chica cortándole la comisura de los labios y la carne de las mejillas dibujando en su rostro una sonrisa sangrienta tan terrorífica como la suya esta es la leyenda de Kuchisake Ona que ha sido extraída de Japón y es María José Roballo y está en vivo con nosotros como siempre la siguen en arroba josefa roballo twitter arroba dama oscuridad en instagram que tengas un super fin de semana el lunes volvemos a escucharnos nosotros en vivo Majo igualmente para todos ustedes que tengan un lindo fin de semana nosotros tenemos un feriado largo la próxima semana que viene pero igual disfrutamos juntos en la trasnoche el día lunes un beso grande cuídate un beso igual chau María José Roballo en vivo con ella salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal hola noche paranormal un saludo para acto para toda la gente trabajando radio le mando un saludo a los chicos estamos haciendo el curso en monte grande linti para para nosotros generales un saludo para todos un saludo para vos caber le quedo le quedo le quedo le quedo le quedo le quedo llegamos a las 12 vamos que son las 12 vamos loco quien llegó a las 12 de la noche en este super viernes 29 de octubre dale que el domingo volvemos dale que el domingo hay noche paranormal especial de halloween atención el domingo desde las 9 de la noche venite a Uriarte Nicaragua te esperamos acá el domingo a las 9 de la noche que tenés que hacer estás al pedo venite a la puerta de la radio Uriarte Nicaragua que festejamos halloween yo voy a estar disfrazado también caracterizado viene en vivo el maestro Antonio de las Heras a responder consultas acá al estudio de pop radio venite a Uriarte Nicaragua porque voy a salir a la puerta de la radio con micrófono inalámbrico para que puedas preguntar y vos escuchanos a través del aire de pop en todo el país el domingo a las 9 de la noche especial de la noche paranormal Halloween y desde el lunes desde este lunes primero de noviembre de lunes a viernes de 20 a 24 la noche paranormal levantamos la previa y arrancamos con la mona los dos a las 8 en punto de la noche a disfrutar historias reales que dicen Rosy hacemos un favor dejá de comer por otro boludo que en carpa te tirás cada pedo que el cuadro que está atrás tuyo se cae y después decís uy paranormal paranormal y los gases que te salen del orto paranormal no me quedó claro que me quisiste decir soy Lucas de Ciudad Evita con mi hija Sofía los escuchamos todas las noches quien llegó a las 12 de la noche de este super viernes 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 escuchá bien quiero saber quien llegó a las 12 de la noche del viernes si les gustó la noche paranormal paranormal de viernes también me pueden mandar un video al whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 aguante Elio Rossi aguante Elio Rossi saludo loco estaría bueno un especial de Halloween si lo acabo de decir de la calle Janina de Avellaneda aguante la otra noche sacate el tojano de la oreja lo acaban de decir lo acabo de decir de verdad el domingo venimos a hacer el especial de Halloween que ganas ya está porque no le importa está bien está bien está bien ¿qué? ¿qué iba a decir? no está bien está bien seguí tirando de la soga vos ¿cómo? seguí tirando de la goma no hay chicos escuchan ¿cómo das esto? hola te comento yo tengo un tío que falleció que era muy fanático de tu radio cuidado muy pero muy fanático siempre te quiso conocer después que él murió se me apareció en sueño y me dijo que te pudo no te pudo conocer pero bueno hizo la forma de intentar conocerte ese día se fue allá me contó que el espíritu de él se fue allá donde vos vivís y tomó el portero cuidado y bueno y era mi tío dice que fue y tocó timbre ahí al departamento donde vos vivís con tu señora y bueno y la atendió tu señora cuidado llamame así salgo en vivo y te cuento las cosas que le hizo mi tío a tu señora dale un beso grande eso es un grosso bueno bueno son cómicos loco llegamos a las 12 de la noche gracias por todo volvemos el domingo edición especial lo del domingo no es que voy a venir todos los domingos no les digo el domingo edición especial por Halloween volvemos el domingo las 9 de la noche con la noche paranormal de noche de brujas el lunes y a partir de este lunes de lunes a viernes de 20 a 24 la noche paranormal si te llaman de ibope porque en estos días de fin de mes están llamando de ibope te mandan una encuesta telefónica o te mandan un mail con la encuesta participá por favor y tenés que responder que vos escuchás de noche radio que radio escuchás pop radio 115 de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio acordate cuando te preguntan de ibope y si querés también nos ayudas muchísimo pasando la fotito la fotito del perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 pasasela a todo el mundo che saben ustedes que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube suscribite a mi canal de youtube gratis héctor locutor metete ahora en youtube héctor locutor suscribite a mi canal y ahí podés escuchar los programas este maratoneano por ejemplo el fin de semana podés escucharnos en cualquier horario suscribite a mi canal de youtube que es héctor locutor héctor locutor gracias por estar con nosotros me voy para canal 26 si me quieren hacer la vuelta ahí en la trasnoche 26 se quedan en pop radio con música Ibero Merigo que ya está preparada chau Mauro Campagnolo Alejo Moran en la primera parte del programa Romina Carballo Iván Cano Lautaro Villamor